¿Qué es la presentación institucional del seminario? ¿Qué es la presentación institucional del seminario? ¿Qué es la presentación institucional del seminario? Este es un encuentro que toma la forma de webinar, porque ya sabéis que, lo diré muy llanamente, no nos queda más remedio, pero tenemos la intención en el futuro de poder organizar también otros tipos de encuentros donde nos podamos ver. Tocar aún no lo sé, pero por lo menos nos podamos ver y podamos profundizar en temas que nos interesan. Pero, en cualquier caso, creo que la tecnología nos permite no quedarnos parados, incluso en una pandemia, y eso es lo que hemos hecho. Por tanto, este webinar, que efectivamente está organizado por la Fundación Democracia y Gobierno Local y la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, que tiene por título el impacto de los desafíos globales en el mundo local, tenemos el ordenamiento jurídico adecuado, tiene sobre todo como objetivo poner algunas certezas en esta materia dentro de un contexto global de incertidumbre. Y una primera certeza que tenemos es la de que los gobiernos locales tienen un papel muy relevante para encarar los principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Y eso no es porque lo diga yo, ni porque lo diga la Diputación de Barcelona, que también lo decimos, sino especialmente porque el mismo Consejo de Municipios y Regiones de Europa, muy recientemente puso de relieve que dos terceras partes de las 169 medidas consensuadas en la Agenda 2030 precisarán de la contribución decisiva de las políticas públicas que se desarrollan en los municipios. Dicho de otra manera, que dos terceras partes recaen en las entidades locales. Y esa contribución, esas dos terceras partes de responsabilidad deben dar respuesta a toda una serie de preguntas. ¿De qué tipo? Bueno, del tipo de cómo contribuir a mejorar la crisis climática sin las políticas locales de calidad del aire, sin una reflexión y sin cambios en la movilidad urbana o en la política de residuos. O también cómo asegurar sociedades preparadas para emergencias sanitarias como la que estamos viviendo en el futuro, sin una inversión territorial en salud pública, sin una estrategia local y comunitariamente consensuada para el espacio público. Estas son cuestiones que las decisiones a veces son a muy grande nivel, pero que después su traslación, cuando pasamos de las grandes políticas, como pasa en la macroeconomía y pasas a la micro, donde en las grandes políticas es imprescindible bajar al terreno y concretar y personalizar, porque además las circunstancias de cada territorio es muy diferente. O también cómo hacer frente a la desigualdad sin una política social y económica de proximidad, sin un conocimiento de las personas más vulnerables, sin una alianza con el tejido empresarial local. Esto es imprescindible. Debemos trabajar siempre multinivel. Por tanto, todas esas preguntas y muchísimas más tienen respuestas que precisan de la aportación de los gobiernos locales. Estos días, las personas electas y el personal técnico hemos tratado de gestionar con el apoyo de la tecnología la incertidumbre en que vivimos, no solamente de la tecnología, pero también sí de la tecnología. Y personalmente, además, he tenido la oportunidad de compartir en diversos foros esta reflexión con ciudades de todo el mundo, de las cuales, por cierto, aprovecho para decir que hemos aprendido muchísimo. No solamente hemos aportado desde la Diputación o desde la Dirección de Relaciones Internacionales, sino que hemos podido conocer la realidad de otros puntos. Y si la nuestra es cruda, yo bien les aseguro que la realidad en otros puntos del planeta es inmensamente más cruda. ¿Por qué? Pues por cosas tan evidentes como que cuando nos piden, lávense por favor las manos de manera frecuente para poder hacer frente a esta pandemia gente que no tiene agua corriente, o cuando nos dicen por favor quédense en sus casas, pues hay gente que es que no tiene techo. Y esto que aquí puede pasar, porque nos pasa en nuestro país y en nuestro territorio, bueno, pues pasa elevado a la enésima potencia en muchos puntos del planeta. Por tanto, espacios virtuales como este son el entorno donde aprender los unos de los otros, donde tratar de identificar esos retos comunes que tenemos, y sobre todo de gestionar la complejidad desde el bien común. Ante el discurso de los que preconizan el aislamiento, el mensaje de primero a los de casa, we first, las ciudades tenemos en nuestro ADN la solidaridad y la colaboración. También debía recordarlo, así que lo compartimos. Y además, también creo que es importante recordar que este virus tan minúsculo nos ha demostrado que no hay soluciones solamente de manera parcial, en una parte del territorio, en una parte del planeta. Porque si no solucionamos la pandemia en cualquier punto del planeta, al final esto pasa como que es cíclico y acaba otra vez volviendo hacia aquí. Por tanto, importantísimo desde el punto de vista de la solidaridad, pero incluso importantísimo desde el punto de vista egoísta para aquellos que no quieren compartir solidaridad. Yo diría que hay multiplicidad de ejemplos, como los hermanamientos entre ciudades, las ciudades refugios, la diversidad de políticas de cooperación, o la defensa de los derechos humanos que corroboran lo que estoy diciendo. El contexto excepcional de la pandemia ha reforzado, sin lugar a dudas, la necesidad también de una nueva forma de gobernanza, una alianza entre todos los niveles de gobierno. Yo creo que se ha demostrado que para plantar cara a desafíos como este es imprescindible que los gobiernos del mismo nivel también trabajen de manera colaborativa, pero cómo no, los gobiernos de diferentes niveles. Es imprescindible, si no, será imposible. Este ha sido un desafío, concreto el sanitario, pero podemos tener más en el futuro, de otro tipo, que ni imaginemos. El contexto excepcional de la pandemia, como decía, por tanto ha reforzado todo eso, y una alianza que debe pasar ineludiblemente por un reconocimiento del gobierno local. Un actor en plano de igualdad en el contexto internacional. Y yo creo que esto nos lo metemos en la cabeza, o será muy difícil en el futuro, plantar cara a desafíos globales. Para plantar cara a desafíos globales necesitamos también respuestas locales. Contamos, yo creo que para esos desarrollos legislativos que debemos adoptar, esos cambios que precisamos para hacer más efectiva la contribución local a un mundo más interconectado e interdependiente, como decía, contamos para ello con dos visiones complementarias, la de los académicos y la de los gestores de las administraciones públicas. En un intento de fomentar un debate rico en matices y que trate con habilidad de hacer confluir lo deseable con lo posible. Esto, evidentemente, sabemos que no es una reflexión nueva, ni muchísimo menos, especialmente para las personas municipalistas. Y la legislación española, con la entrada en vigor de la Ley 27-2013 de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local, la ARSAL, la conocida como ARSAL, modificó la atribución competencial de la Administración Local, generando un debate interpretativo en relación a las competencias de los entes locales sobre las políticas de cooperación al desarrollo y la acción exterior. Estamos en un contexto, creo que podemos decirlo muy claramente, que precisa de clarificación jurídico-institucional. En este sentido, diversas instituciones, como la Federación Española de Municipios y Provincias, que hoy, por cierto, también nos acompaña, han tratado de poner sobre la mesa este debate en diferentes ocasiones. Hoy queremos recoger este esfuerzo, sistematizar y dar un nuevo impulso, dando voz a todos los actores. Por tanto, vamos a ello, si os parece, ¿no? Quiero agradecer sobre todo, o quiero volver a agradecer a todos los expertos, las personas expertas que participan, su implicación, su reflexión, y sobre todo, todas aquellas ideas que nos van a dejar, sus clarificaciones que nos van a dejar para el presente y para el futuro. Y también un reconocimiento sincero a la Fundación Democracia y Gobierno Local por su entusiasmo, por su colaboración, en la coorganización de este webinar, de manera que a todos ellos, especialmente Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Ciertamente ha sido el área que preside la diputada Pilar Díaz la que tomó la iniciativa en su momento y abrió este debate que ha conducido al día de hoy para, como decía muy bien ella, intentar clarificar temas que han de clarificar. Gracias, Pilar, también, por poner en el contexto de actualidad, triste actualidad, poner esta reflexión que alcanza, dijéramos, todavía más trascendencia. Vamos a empezar la sesión en los objetivos que teníamos señalados. Como se ha mencionado, hay una situación que tiene que clasificarse en cuanto al ordenamiento jurídico existente y, por ello, es importante, uno de los objetivos del webinar es hacer un balance de situación de nuestro ordenamiento jurídico con relación a las políticas públicas locales, de relaciones internacionales y cooperación internacional. Y después, evidentemente, otro objetivo es que hemos de terminar al final de la sesión haciendo un análisis de las dificultades y obstáculos de gestión de las políticas públicas locales en este ámbito, puesto que ello es lo que nos preocupa en cuanto a ser efectivos en nuestro quehacer diario. Y, para ello, también, sería muy interesante apuntar formulaciones de propuestas jurídicas y de gestión de cara a mejorar la actuación de los entes locales. Estos son objetivos que vamos a ver si llegamos a ellos, pero, en todo caso, como muy bien decía la señora diputada, la presidenta de área de relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona, este seminario quiere ser un espacio de encuentro y de diálogo. Esperemos que así sea. La dinámica que vamos a utilizar va a ser la de unas intervenciones de una duración de siete, máximo, ocho minutos cada una de ellas. Se ha agradecido ya la participación de todos los que van a ser ponentes. Yo, también, como director de la Fundación Democrática y Guerra Local, quiero sumarme a esa felicitación y agradecerles que hoy estén aquí con nosotros. Para ordenar esta primera intervención, vamos a hacer como una pregunta sin abierta que permita a los expertos, a través de su trayectoria profesional, con la singularidad de cada una, pues, indicarnos dificultades y recorridos del sistema actual. Porque, en opinión, y esta es la pregunta que se lanza para esta primera intervención, en opinión de cada uno de ustedes y conscientes del papel creciente que tiene el mundo local ante los retos globales, nuestro ordenamiento jurídico permite este mayor protagonismo de los entes locales en la esfera internacional. Esta sería la pregunta y la petición es si nos pueden mencionar las principales oportunidades en que temas han de tener recorrido este tema por la vía del desarrollo del actual sistema vigente y traten de indicar las principales limitaciones y dificultades. La lista de participantes ustedes la conocen porque así ha sido denunciada. Yo haré una pequeña referencia simplemente de los nombres puesto que en el propio programa están mencionados pero que quede constancia pues que Evicenda Malaret que en su función de profesora y de la Universidad de Barcelona doctora en Derecho y Catedrática de Derecho Administrativo de esta universidad participa como conocedora a fondo de esta materia igual que Rafael García Matías que es secretario de Administración local y presidente y director ejecutivo de la Asociación Municipalista por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional concretamente conocida por Musol Gustavo Díaz González profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo también experto que ha escrito sobre esta materia Mercedes Sánchez Salido subdirector de Cooperación del Área de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias que también hoy con su participación ayuda a dar fuerza institucional a este acto Manuel Redaño gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional de FAMSI de ya larga tradición en este sector y Ayala Ruiz Arana jefa de la sección de Apoyo Político de las Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona bueno pues todos ellos son los que conforman este panel que va a tener su 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 línea de participación en el orden que he señalado les he mencionado le pedimos pues a doña Lisenda Malaret que empiece ella y le pedimos que sobre todo se centre en los gobiernos locales como sujetos de acuerdos internacionales administrativos y acuerdos internacionales no normativos dos modalidades que nos pueden dar mucho juego según lo que establece la ley 25-2014 de 27 de noviembre de tratados y otros acuerdos internacionales Lisenda buenos días buenos días buenos días a todos y a todas muchas gracias por la invitación a participar en este seminario que me ha permitido retomar algunos de los temas que me ocuparon hace ya un cierto tiempo y precisamente me ocuparon y me preocuparon y fruto de este interés en el análisis del papel de los gobiernos locales en la escena internacional fue un trabajo que llevaba por título municipios democracia cosmopolita y cooperación al desarrollo descentralizado yo creo que estos son los ejes que todavía ahora vertebran el papel de los gobiernos locales en la esfera internacional y es bueno recordar algunos de los términos de este papel precisamente hoy 14 de julio una fecha que todavía muchos tenemos en la retina porque significa mejor que ninguna otra el fin del poder absoluto del monarca y la eclosión de los derechos y libertades porque fruto del asalto a la Bastilla es la declaración de cuando la homicidituella es decir una declaración que es la clave fundacional de lo que después serán las primeras declaraciones de derechos americanas por lo tanto hoy 14 de julio creo que es un buen día para examinar cómo los gobiernos locales llevan ya desde hace muchos años no sólo complementando sustituyendo al Estado sino contribuyendo de manera decidida al desarrollo de los derechos humanos en distintos entornos y sobre todo al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales antes la diputada Pilar Díaz se refería precisamente a esta necesidad de servicios públicos esta necesidad de vivienda y no podemos olvidar que precisamente estos han sido los ejes del trabajo que han desarrollado desde hace muchos años los gobiernos locales en distintos entornos de nuestro plan por lo tanto yo diría que la práctica de los gobiernos locales como actores internacionales es no sólo una práctica institucionalizada desde hace muchos años buena prueba de ello es el que en la Diputación de Barcelona exista una dirección de relaciones internacionales existe en todos los grandes municipios españoles yo quiero recordar como simbólicamente el Ayuntamiento de Barcelona creó el Distrito 11 el distrito digamos que simbolizaba el acuerdo con Sarajevo los gobiernos locales son actores institucionales por una práctica reconocida una práctica desarrollada que ha permitido un mejor conocimiento y reconocimiento de distintos actores no podemos olvidar como después de la Segunda Guerra Mundial el hermanamiento fue clave para tejer unas redes de solidaridad y de conocimiento mutuo que permitió luego la construcción de la Unión Europea que hoy conocemos y que hoy también a lo mejor está bajo estos envites a los que se ha refirido antes Pilar Díaz de un nacionalismo digamos que pretende volver a las fronteras nacionales y que en algunos casos a veces uno tiene la conclusión que ha utilizado la pandemia para cerrar de nuevo fronteras cuando lo que queríamos era abrir en este contexto insisto los gobiernos locales son actores conocidos reconocidos no podemos olvidar que la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1986 reconoció explícitamente la cooperación que se realizaba desde las comunidades autónomas y desde los gobiernos locales y utilizó una expresión muy significativa para reconocerla dice esta cooperación es expresión solidaria de las respectivas sociedades por tanto esta identificación digamos de la cooperación al desarrollo como expresión de un interés local de una determinada concepción de las sociedades locales yo creo que supuso un implícito reconocimiento no solo del interés local sino de la competencia aunque si bien es cierto esta demanda de competencia ha estado de manera explícita ha estado siempre presente en este campo de la cooperación al desarrollo que por definición supongo trabajar fuera del territorio digamos en el que se ejercen tradicionalmente las competencias y trabajar fuera de una manera que no es solo proyección exterior de las competencias y por eso pues en la legislatura 2004-2008 me acuerdo que se planteó la reforma de una nueva ley municipal en la que se afianzara esta competencia pero yo entiendo que esta competencia local ha sido de nuevo yo diría afianzada y reforzada por una ley mucho más reciente que es la ley de tratados internacionales y de otros acuerdos internacionales es la ley de tratado y de otros acuerdos internacionales en esta ley de 2014 explícitamente expresamente se reconoce la posibilidad de celebrar dos tipos de acuerdos ya ellos me voy a referir más en concreto en esta intervención dos tipos de acuerdos que son eso sí distintos de los tratados porque de acuerdo con el derecho internacional los tratados se reservan solamente a los estados como sujetos de pleno derecho en el derecho internacional pero ya digo el hecho de que no se celebre los municipios no puedan o las entidades locales con carácter general no puedan celebrar tratados no supone que no puedan realizar acuerdos de carácter internacional y se reconoce así de manera expresa explícita que los gobiernos locales podrán celebrar acuerdos internacionales administrativos y acuerdos internacionales no normativos veamos ahora un poco esta referencia teniendo en cuenta estos dos tipos de acuerdos deberemos identificarlos porque es precisamente todo lo que no constituyan acuerdos internacionales administrativos o acuerdos internacionales no normativos lo que será el objeto de los convenios administrativos que puedan celebrar las entidades locales con las otras entidades de otros países digamos de otros sujetos de derecho internacional que están previstas en la ley de régimen jurídico del sector público de 2015 yo creo que tanto la ley de 2014 como indirectamente la propia ley de 2015 reconocen la capacidad de las entidades locales de los gobiernos locales de celebrar acuerdos internacionales si bien ya digo ahora veremos qué significado tienen estos acuerdos recordando en todo caso como señala la ley de régimen jurídico de 2015 los convenios sujetos a esta ley estarán sometidos al ordenamiento interno al ordenamiento nacional que establezcan las partes cuestión distinta de los acuerdos que ahora ven en todo caso me interesa señalar que la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales administrativos o acuerdos internacionales no normativos es decir que no generan obligaciones de carácter internacional entre las partes siempre está condicionada y limitada por la necesidad de ejercer competencias propias por eso será clave el tipo de contenido y el objeto de estos acuerdos esta idea de la competencia parece claramente afianzada tanto en la propia ley de tratados y acuerdos internacionales como el artículo 48 de la ley de 2015 por lo tanto la clave ya digo es la existencia de competencia y por eso el debate en torno a si la constitución supone con el reconocimiento de la autonomía una cláusula general de competencia o no o esta solo tenía carácter legal a partir del viejo artículo 25.1 que derogó la excepción veamos ahora estos dos instrumentos que prevé la ley de tratados y acuerdos internacionales cuáles son sus características y sus condicionamientos bien los acuerdos internacionales administrativos que insisto la propia ley expresamente prevé que puedan ser celebrados por los gobiernos locales tanto es un reconocimiento de que es posible celebrar acuerdos internacionales es decir en este caso en sentido estricto acuerdos sometidos al derecho internacional tiene pero una condición fundamental y es que estos acuerdos internacionales a pesar de su contenido administrativo de su contenido técnico son necesariamente ejecución de un tratado internacional se inscriben en la órbita y en la dinámica de este tratado internacional y por tanto podrán solamente celebrar acuerdos internacionales de estas características aquellas entidades locales expresamente contempladas en el tratado matrimonio lo que pasa es que hasta la práctica no tenemos generalmente desarrollada en nuestra práctica de tratados con los estados este tipo de posibilidades y por ello sería importante que la federación de municipios las redes de ciudades hicieran una política activa para que los estados firmaran tratados que posibilitaran luego esta ejecución mediante un acuerdo internacional administrativo porque si examinamos cuáles deberían ser los ejes de este tipo de acuerdos internacionales administrativos vemos como está muy presente las competencias locales cooperación y colaboración en la en la implantación y desarrollo de infraestructuras infraestructuras vinculadas a la sostenibilidad temas de energías renovables temas de residuos temas en general de protección del medio ambiente quién mejor que los actores locales para conocer cómo desarrollar precisamente estas infraestructuras y servicios necesarios para un desarrollo sostenible pero no solo digamos este es uno de los ejes de estos acuerdos de cooperación que podrían instrumentarse si lo prevé un tratado mediante acuerdos internacionales administrativos sino también el soporte institucional son los gobiernos locales los que han sido y deben continuar siendo actores claves en los procesos de reforma capacitación y modernización institucional sabemos muy bien cómo precisamente las instituciones claves son fundamentales para el desarrollo económico social luchar contra la pobreza requiere tener instituciones fuertes y para eso de nuevo los actores locales son fundamentales por lo tanto ya digo si un tratado internacional lo prevé las entidades locales podrían suscribir este tipo de tratados lo que yo creo es que hay que trabajar en esta dirección porque supone un reforzamiento de las potencialidades y obviamente la visibilidad en esta capacitación de las entidades ¿cuál es en este contexto los elementos de procedimiento que hay que tener en cuenta en este entorno de los acuerdos internacionales administrativos que insisto tienen como condición necesaria el que un tratado lo establezca porque son ejecución en realidad administrativa y técnica pues bien el procedimiento es esencial porque tiene esta naturaleza precisamente de acuerdo internacional sometido al derecho internacional por lo tanto con unas obligaciones exigidas en términos de derecho internacional el procedimiento es un procedimiento establecido en la ley de 2015 y una pieza esencial de este procedimiento es el necesario informe de la asesoría jurídica internacional del ministerio de asuntos exteriores el informe es preceptivo no es vinculante pero sí que es una pieza clave porque deberá pronunciarse obviamente acerca de la idoneidad la naturaleza y el engarce con el tratado previo de este acuerdo si este acuerdo conlleva obligaciones compromisos financieros será necesario que exista el informe sobre la financiación presupuestaria de la ley del ministerio correspondiente y finalmente la publicación en el boletín oficial de la administración correspondiente pero también del boletín oficial del estado porque no olvidemos que este acuerdo internacional se inserta en el ordenamiento jurídico y por lo tanto para la seguridad y conocimiento de todos es fundamental la publicación ¿cuál es el segundo instrumento clave? es los denominados en la terminología acuñada por la ley de 2015 una terminología que ha sido muy cuestionada porque es verdad que expresa mal lo que quería decir los denominados acuerdos internacionales no normativos con esa terminología se alude a dos cuestiones una que no se insertan en el ordenamiento jurídico por tanto no configuran una pieza estable digamos a partir de la cual se generen otras actuaciones pero sobre todo no constituyen fuente de obligaciones internacionales no estarán sometidas al derecho internacional porque insisto no constituyen estos acuerdos y por ahí la idea de no normativos no constituyen la fuente de obligaciones internacionales si bien y esto hay que retenerlo es posible que estos acuerdos de intenciones estos acuerdos digamos políticos estos acuerdos que suponen en realidad compromisos de actuación futura de hecho muchas veces estos acuerdos internacionales no normativos se configuran como preámbulo de convenios posteriores pues bien estos acuerdos internacionales no normativos que insisto son acuerdos de intenciones son acuerdos con un fuerte componente a veces informal desde el punto de vista jurídico sí que pueden suponer en cambio curiosamente obligaciones de carácter financiero por eso algún autor como Nuria Magaldi han puesto de relieve que si bien las obligaciones financieras no serán exigibles en términos de derecho internacional sí que cabría en caso de no respeto digamos a este compromiso entre digamos personas con reconocimiento como son las entidades locales personas jurídico públicas pues bien estos incumplimientos podrían en algún supuesto generar responsabilidad patrimonial por alteración de la confianza legítima ¿cuáles son los requisitos claves en este campo de estos acuerdos informales de estos acuerdos de entendimiento digamos como a veces se denominan pues bien no se exige un procedimiento específico de tramitación es disponible por las partes y va vinculado a este carácter que hemos señalado pero si en cambio será necesario no solamente un informe que es preceptivo de la asesoría jurídica de la respectiva administración celebrante sino también un informe de la asesoría jurídica internacional del ministerio de exteriores es un informe que es preceptivo pero insisto no vinculante tampoco y también deberá ser y una vez se haya celebrado este acuerdo que no es vinculante desde el punto de vista del derecho internacional deberá remitirse este acuerdo al registro correspondiente a efectos de su publicidad esta es una técnica digamos porque quien lo publica al final es el ministerio que no parece demasiado acuerdo con los sistemas de registros telemáticos e integrados que prevé la legislación administrativa general espero con estas dos referencias muy sintéticas y muy destacando los elementos esenciales haya podido enfatizar estos dos la importancia y significación práctica y teórica que supone el reconocimiento en una ley de tratados y acuerdos internacionales del papel de los gobiernos locales como actores y sujetos del derecho internacional señalando como este papel puede ser diverso en función del tipo de instrumento que se utilice nada más y muchas gracias espero que retomamos luego el debate que se va a generar de buen sentido muchas gracias Edicenda por tus explicaciones que marcan estos vehículos posibles de relación y según la ley 25 2014 y que ha conllevado pues una utilización de tiempo un poco mayor del que habíamos fijado pero que es lógico porque es la primera intervención que marca este instrumento de relación digo porque para seguir un poco las previsiones que teníamos los demás participantes recuerden que entre 7-8 minutos es lo que sería más aconsejable a Rafael García Matías le pedimos que se centre respecto a la pregunta inicial en una perspectiva de evolución del sistema competencial y su afectación para los entes locales Rafael tienes tú la palabra ¿tienes el micro desconectado? muy bien ahora muchas gracias por permitirme participar en este en este webinar y un poco agradecerlo y además felicitar a los organizadores porque yo creo que han elegido un tema que está de mucha actualidad porque bueno parece que en el ministerio algo se está moviendo al menos hay alguna parece que hay alguna voluntad de empezar y retomar alguna cuestión sobre todo la cooperación internacional para el desarrollo hay el anuncio de una nueva ley y bueno en la que estamos trabajando es decir que bueno desde la fundación Musol en cuyo nombre estoy aquí llevamos ya algún tiempo trabajando fundamentalmente en temas de sobre todo de defensa de la competencia en materia de cooperación internacional que como sabéis muchos de vosotros estuvo muy cuestionada y todavía yo creo que quedan por ahí resquicios y también bueno hemos hecho ahora un trabajo que ponemos a disposición de quien le pueda interesar bastante en profundidad analizando el principal problema que en este momento tiene la cooperación desde los entes locales que se desarrolla fundamentalmente a través de ONGs y otras instituciones como serían las justificaciones centradas casi exclusivamente en temas económicos dicho esto me corresponde analizar un poco o sea examinar un poco cuáles cuáles serían las competencias yo creo que respecto a lo que son dividida en dos partes lo que serían acción exterior y relaciones internacionales y de cooperación internacional para el desarrollo que es una parte de la acción exterior bueno parece en materia de relaciones internacionales parecía que se cerraba todo con el artículo 97 y el artículo 149 de la constitución que atribuía la dirección de la política exterior y además las competencias exclusivas por ello la ley del régimen local del 85 pues pasó por encima yo creo que había problemas en el país para pasar por encima y en la Carta Europea de la Autonomía Local la que no se olvide tiene el rango de tratado porque se incorporó se suscribió por España reconoció el derecho de las organizaciones locales a integrarse en una asociación internacional y a cooperar con entidades de otros estados yo creo que ese es un primer paso que yo creo que va a ser ratificado para mí el punto de inflexión en materia de acción exterior de cómo se permite a las entidades locales cómo se reconoce va a ser la ley 23 del 98 de cooperación internacional para el desarrollo que marca que dice que la política de cooperación internacional es parte fundamental de la acción exterior del estado y reconoce a los municipios lo ha dicho Elisenda muy claramente o sea como expresión solidaria de las propias comunidades se permite entrar en digamos en el exterior bueno ya no me referiré no me extenderé más a la ley de acción y servicios exterior del estado la ley de tratados y otros acuerdos internacionales del que resulta que no sólo pueden intervenir los municipios en tratados o sea en acuerdos internacionales y en digamos acuerdos internacionales no normativos sino que además establece una cuestión que está ahí que me parece un poco vaga y es la posibilidad de mandar o sea de intervenir o de mandar propuestas a la estrategia de acción exterior me parece que un poco para concluir yo creo que este campo de las competencias está excesivamente confuso es decir porque es como una especie hemos tenido siempre una especie de timidez a la hora de expresar las competencias de los entes locales en su caso ya veremos siempre condicionado y el hecho de subordinar toda la acción exterior de los municipios a los que se reconoce como sujetos de la acción exterior a los principios de la acción exterior a la política internacional de esa manera tan vaga e inconcreta yo creo que en ocasiones está perjudicando realmente en nada a la claridad bueno posteriormente yo creo que el tema en el que bueno nos hemos fundado en algún momento y hemos tenido que salir en defensa en el año 2013 es la evolución del sistema competencial de las entidades locales en materia de cooperación internacional recordar que hasta 1981 España fue receptora de ayuda oficial al desarrollo pero que ya a mediados de los 80 hay dos municipios fundamentalmente Vitoria y Arbucies que van a empezar a hacer cooperación internacional para el desarrollo llegan a 410 millones en 1989 se tienen datos que se aportan 410 millones de presentes en ese año si los municipios realmente fundamentaron su competencia en una fórmula de competencias generales que les daba la ley reguladora de las bases de régimen local en aquel momento el artículo 25.1 que podían intervenir en cuantos asuntos afecten o contribuyan a la satisfacción de las necesidades de la comunidad vecinal era una fórmula que se arrastraba incluso de legislación anterior y que permitía al municipio actuar en cualquier campo al igual que lo hacía en el artículo 26 que permitía realizar actividades complementarias de otras administraciones no había ningún problema y además era una fórmula perfectamente ligada a la constitución española del 78 que atribuye competencias en función de los intereses había intereses como posteriormente reconoció la ley del 98 interés de la comunidad vecinal en la cooperación internacional de desarrollo y esa ligación entre intereses y competencias ya ha sido reconocida también por la constitución bueno durante todo ese periodo que es pacífica en la cooperación internacional es curioso solo hay dos sentencias que reconozcamos que anula algún aporte me parece regular que es una sentencia que se le daba una ayuda a la república árabe saharaui me parece y que era porque España no había reconocido digamos no tenía relaciones internacionales y se anula por esa causa y otra por el sacrosanto por la sacrosanta existencia de consignación presupuestaria que como sabéis es un tema muy importante para ejercer cualquier competencia pero digo que ya eran competentes por lo tanto los municipios eran competentes en 1998 pero esta ley es la que va ya la hemos citado en varias ocasiones es la que va digamos a por primera vez a marcar yo creo que ya dice que las competencias están ahí por lo tanto los municipios es verdad que bajo su responsabilidad y con sus recursos van a poder ejercer competencias en materia de cooperación internacional es la ley 27 de 2013 la famosa la ley reguladora de sostenibilidad de la administración local que supuso la modificación de la cláusula general esa que nos hemos referido que daban competencias absolutas y bueno quedaban competencias generales y bueno y llevó a considerar por algunos que la modificación afectaba realmente a las competencias es cierto que algunos intérpretes y además algunos de alto nivel hicieron informes muy que supusieron muy claramente suponían que suponían que la ley había cortado de raso había empezado de nuevo y bueno además de que no hicieron una adecuada interpretación del artículo 25 que no atribuye competencias sino que permite atribuir competencias en ese marco y en esa materia o asegura competencias y bueno nosotros tuvimos que salir algunos salimos mediante algunas intervenciones y artículos a señalar que había muchos motivos para oponerse uno de ellos era que no había disposición derogatoria la resaltad no derogaba nada y por otro lado la propia ley de cooperación internacional para el desarrollo fue modificada incluso con posterioridad a la resaltad y sin embargo se dejó suficiente el artículo 20 que permitía competencias y además los pronunciamientos del tribunal constitucional que señalaron que el artículo 25 no establece un número clausos en definitiva porque supondría inmiscuirse competencias de la comunidad autónoma las comunidades autónomas pueden perfectamente y el propio Estado más allá de los límites de atribuir otras competencias si bien con algunos otros requisitos bueno para no pasarme excesivamente lo dejaré aquí y dejo abierto las posibilidades de que haya alguna pregunta o alguna intervención muchas gracias Rafael intervendrá en tercer lugar Gustavo Díaz Gustavo Díaz es profesor de derecho a mi seguido universidad de Oviedo y en esa condición hemos pedido que se entre en una perspectiva de evolución del sistema competencial perdón le hemos pedido que se centre en la perspectiva constitucional y derecho comparado en el papel que tienen los entes locales tiene pues la palabra Gustavo Díaz Sí muchas gracias se me oye bien ¿verdad? Perfecto Muy bien gracias bueno soy lógicamente consciente del tiempo de que dispongo que es limitado pero no me gustaría comenzar sin dar las gracias a la Diputación de Barcelona y a la Fundación Democracia y Gobierno Local por la oportunidad que me han brindado de participar hoy en este seminario virtual en lo que se refiere a la perspectiva de derecho comparado bueno con carácter general voy a limitarme quizá a lanzar titulares porque son muchas las cosas que me gustaría tratar y me remito en todo caso a la profundización que podrá tener lugar a lo largo a lo largo del debate en relación con el punto de vista de derecho comparado me he fijado en tres ordenamientos jurídicos nacionales de nuestro entorno político inmediato como son Alemania Francia e Italia que representan tres formas muy diferentes entre sí de aproximación al fenómeno de la cooperación internacional de las entidades locales del desarrollo de actuaciones dotadas de proyección exterior por parte de municipios y otras entidades locales por lo que se refiere en primer lugar al caso alemán Alemania representa el modelo de desarrollo de la acción exterior de las entidades locales en ausencia de un reconocimiento legislativo expreso de dicha capacidad por lo tanto en el análisis del modelo alemán hay que acudir hay que volver la vista a la jurisprudencia dictada por la jurisdicción constitucional y concepción administrativa de aquel país para identificar los elementos de regulación de la cuestión en esta jurisprudencia se presenta como elemento común el referirse a una misma materia como es la reacción municipal contraria a la política exterior de la federación desarrollada en materia de armamento nuclear y se concentra en dos momentos históricos concretos que son finales de la década de 1950 y el tránsito de la década de 1980 a 1990 en la primera fase existe o destaca una sentencia del tribunal constitucional federal de 1958 en la que se adopta una postura restrictiva y fuertemente vinculada con el principio territorial allí el tribunal constitucional federal dijo que la celebración de referendos municipales relativos a la política exterior de la federación en materia de armamento nuclear solamente resultaba válida en la medida en que se vinculara con actuaciones que se pudieran desarrollar en el propio territorio de los municipios por ejemplo instalación de un reactor nuclear en el territorio del municipio correspondiente al mismo tiempo se afirmó allí que el principio de lealtad federal no vincula a las entidades municipales frente a la federación sino tan solo a los estados federados que se encontraban así obligados a revisar las convocatorias de referendos y cualesquiera otras actuaciones dotadas de proyección externa de las entidades locales que pudieran resultar contrarias al sistema de distribución de competencias esta jurisprudencia es posteriormente superada con carácter parcial en la segunda fase en la que existe una serie de pronunciamientos del tribunal federal de lo concepcioso administrativo nuevamente en relación con esta misma materia y que presentan no obstante algunos elementos contradictorios puesto que si en algunos casos parece querer superarse esa concepción estricta del principio de territorialidad en otros casos se vuelve al razonamiento más restrictivo del tribunal constitucional federal de los años en el caso francés en cambio existe un paralelismo en el avance de la acción exterior de las entidades locales en los ámbitos jurisprudencial y normativo en el ámbito jurisprudencial existen dos fases más o menos delimitables la primera de ellas abarca en los años 80 y 90 del pasado siglo y la segunda comienza con el cambio de siglo que llega hasta nuestros días en la primera de ellas se fijan los requisitos generales de validez de la acción exterior de las entidades locales estableciendo que las iniciativas dotadas de proyección externa de las entidades locales precisarán de la existencia de un interés público en dicha actuación dicho interés público además deberá conectarse con los intereses específicos de la comunidad local de que se trate intereses que se subraya no tienen por qué circunscribirse a la actuación en el propio término en este caso municipal sino que podrá traspasar esa frontera y en tercer lugar la neutralidad política y social de la iniciativa en el sentido de que no pueden pretender las entidades locales intervenir en debates de alta política como serían las relaciones entre estados en la esfera de la materia la segunda fase de la jurisprudencia en la materia se caracteriza por una cierta continuidad con este esquema si bien se van incorporando algunas precisiones en relación con estos presupuestos particularmente en materia de cooperación internacional de desarrollo que posteriormente influyen en la legislación en la materia que termina codificando en el código general de las colectividades territoriales esos desarrollos jurisprudenciales y por último en el ámbito del derecho comparado tenemos el caso italiano que es ciertamente singular porque el reconocimiento de la capacidad de actuación exterior de las entidades locales en aquel ordenamiento se lleva a cabo en el contexto del desarrollo legislativo de la reforma constitucional del año 2001 que había reconocido inicialmente la capacidad de actuación exterior tan solo de las regiones y provincias autónomas sin embargo en el marco de la concreción legislativa de ese nuevo marco constitucional el artículo 6 párrafo 7 de la denominada ley la logia reconoce la capacidad de que las entidades locales continúen desarrollando una modalidad específica de acción exterior que son las denominadas actividades de mero relevo internacional que se definen en la jurisprudencia constitucional italiana como aquellas que poseen una significación jurídico política menor en el contexto internacional en sentido amplio dicho esto me centraré ahora muy brevemente también en la perspectiva constitucional nuestra en la perspectiva constitucional española aquí hay que partir de que el fundamento de la capacidad de actuación exterior de las entidades locales se encuentra en el reconocimiento constitucional del principio de autonomía y ello es así por dos motivos en primer lugar porque la doctrina de la garantía institucional como es bien sabido y como ha venido aplicándola el tribunal constitucional exige atribuir a las entidades locales competencias y capacidades de actuación que se identifiquen con el mínimo que el conjunto de la sociedad en un momento histórico dado identifica como integrante de la propia institución de la entidad local y en este sentido justamente es relevante un fenómeno al que se refería la profesora Elisenda Malaret en su intervención de hace un momento que es el de los acuerdos de hermanamiento entre las ciudades que se han venido desarrollando tradicionalmente y que por lo tanto ya integran junto con otros elementos de la acción exterior de las entidades locales el principio de autonomía y en segundo lugar ello es así por el propio contenido del principio de territorialidad que ya no se define entre nosotros como un principio de capacidad de intervención tan solo en el propio término en este caso municipal sino que las entidades territoriales la mejor doctrina Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández de su curso la identifican estas entidades como aquellas que poseen capacidades de actuación general para la satisfacción de los intereses de la población sica en ese territorio intereses que lógicamente pueden traspasar las propias fronteras del terreno Por lo que se refiere y voy concluyendo a los límites de la acción exterior de las entidades locales debemos mencionar en primer lugar la competencia estatal exclusiva en materia de relaciones internacionales a la que se refería también Rafael García Matías hace un momento y por otro lado el principio de lealtad institucional Por lo que se refiere a la competencia del artículo 149.1.3 de la Constitución como límite de la acción exterior de las entidades locales la misma presenta una doble vertiente competencial de un lado y material de otro Desde la perspectiva estrictamente competencial del artículo 149.1.3 resulta la inhabilidad de las entidades locales en el desarrollo de su acción exterior para intervenir en el tráfico jurídico internacional en sentido externo es decir no pueden celebrar resultados internacionales no pueden desarrollar relaciones diplomáticas etc Desde la perspectiva material de ese límite deben hacerse tres tipos de consultaciones En primer lugar la acción exterior de las entidades locales debe observar los compromisos internacionales asumidos por el Estado español Cuestión que en último término deriva no tanto del 149.1.3 como del 103 en la medida en que los tratados internacionales validamente celebrados por España forman parte del ordenamiento jurídico interno y por lo tanto integran el bloque de la legalidad que resulta del artículo 103 de la Constitución En segundo lugar está la cuestión de la capacidad de las entidades locales para pronunciarse en relación con cuestiones de alcance político general Desde mi punto de vista y esto en contra de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo en relación por ejemplo con las declaraciones de diversos municipios catalanes favorables al cruces las entidades locales sí pueden pronunciarse sobre cuestiones de alcance general que trasciendan su propio ámbito competencial La cuestión o el límite se sitúa en la siguiente reflexión Esa acción exterior que comporte un pronunciamiento directo o indirecto sobre cuestiones de política general no podrá ser hábil para irrogar un perjuicio cierto y grave a las relaciones internacionales del Estado Del artículo 149.1.3 y asimismo del principio de lealtad institucional resulta un deber de respeto recíproco entre Estado y entidades locales en la medida en que ni el Estado podrá desarrollar una política exterior que precluya la acción de las entidades locales o la excluya mejor dicho ni las entidades locales podrán llevar a cabo actuaciones que obstaculicen la consecución de los objetivos de la política exterior de la nación se trata en último término de alcanzar una postura equilibrada he rebasado mi tiempo pido disculpas por ello y concluyo aquí agradeciendo nuevamente la atención a los participantes muchas gracias muchas gracias Gustavo gracias también por esta exposición en materia de hecho comparado y también desde esta perspectiva constitucional de nuestro propio derecho intervendrá ahora doña Mercedes Sánchez Salido subdirectora de cooperación del área de relaciones internacionales de aceleración española de municipios y provincias a ella le pedimos que se centre en la problemática de la gestión concreta de las políticas públicas internacionales desde los entes locales y la oportunidad de una ordenanza específica como instrumento de gestión superadora de según qué situaciones de vacío actuales tiene la palabra pues doña Mercedes Sánchez pues muchas gracias yo creo que yo iba a intervenir en otro punto si no lo tenía mal creo que era ya la que iba a hablar sobre este sobre este asunto solo por una cuestión no sé si moderador Ramón quieres que hable ya o sigo yo con mi punto céntrate céntrate en el punto en el punto que que habíamos comentado perfecto y sin más problemas nada pues por mi parte ninguno eso sí si Mercedes en el punto que tenías tú comentado con anterioridad perfecto bueno en primer lugar bueno como todos sumarme aunque vamos muy justitos de tiempo creo que siempre es importante reconocer y dar las gracias a que tengamos la oportunidad desde la Federación Española de Municipios y Provincias a bueno a compartir este debate que como los intervinientes anteriores mis compañeros de mesa de mesa virtual han trasladado es un debate abierto sobre el papel y la y la el ordenamiento jurídico en el que nos encontramos se encuentran los gobiernos locales para el desarrollo de las acciones de cooperación internacional y por tanto creo que es un momento óptimo a mí me gustaría por tanto agradezco a la Diputación de Barcelona que nos haya invitado y por supuesto a la Fundación Democracia y Gobierno Local a la pregunta yo creo que la respuesta es clara no tenemos el ordenamiento jurídico que adecuado yo creo que es una respuesta clara que ante esa respuesta acá desde nuestro punto de vista pues nos abre camino un camino bastante también más claro de hacia dónde tenemos que continuar en los últimos años como se ha venido hablando ha habido distintas tenemos distintas leyes que marcan la acción de los gobiernos locales como yo no me voy a repetir pero sí que es cierto que ha habido porque ese título era de las reformas y las contrarreformas es cierto que en esa contrarreforma lo han explicado anteriormente la ley de racionalización de la sostenibilidad de las administraciones locales del año 2013 marcó un antes y un después pero es verdad que desde tanto desde la Federación Española de Municipios y Provincias junto con compañeros que están en esta pantalla los que veo intentamos trasladar que bueno que lo que ocurría lo que se le estaba planteando a la política de cooperación internacional la acción de cooperación de los gobiernos locales no era solamente la ley no se le afectaba a la cooperación sino a otras muchas prestaciones de servicios y acciones políticas locales que se venían haciendo con la ley anterior y que por tanto también tenía que haber una voluntad política de seguir haciendo cooperación al desarrollo en el marco jurídico y normativo que nos emplazaba aquella modificación de la de la resal en ese sentido creo que desde la Federación en aquel momento junto con pues como Sol con muchos otros actores estratégicos de la cooperación descentralizada avanzamos a buscar un camino intermedio una fórmula que permitiera a los ayuntamientos a los gobiernos locales seguir haciendo cooperación ya que efectivamente como decía Rafael no había un impedimento simplemente había más requisitos que había que poner encima de la mesa para poder seguir desarrollándolo y en aquel momento una de las acciones y bueno yo creo que se hace desde la Federación es esa incidencia intentar hacer esa incidencia ese trabajo de articulación con el gobierno de España también para para ir identificando esas mejoras de los espacios y defender cuál es el rol de los gobiernos locales en la política de cooperación la política de estado de cooperación española en aquel momento y en este momento no me quiero extender mucho porque vamos muy tarde entonces pero sí quería decir que efectivamente el ordenamiento es adecuado desde la Federación Española consideramos que nos encontramos en un momento oportuno y una oportunidad ahora también provocada desgraciadamente por la crisis del COVID la crisis del COVID decía la diputada en su discurso de presentación de bienvenida que efectivamente esta pandemia ha puesto a nivel global que las respuestas locales las acciones de los gobiernos locales han sido importantísimas para dar una respuesta a esta crisis global y en esa crisis en esta respuesta la cooperación internacional las alianzas globales de los gobiernos locales ha sido fundamental y ahí hemos estado desde la Federación también intentando a nivel no solo nacional que ahora hablaré sino también en el ámbito internacional en los espacios en los que participamos que son ciudades y gobiernos locales unidos que es la asociación es como la Federación Española a nivel mundial y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa que es como la Federación Española pero a nivel europeo reivindicando y poniendo en valor en esta ocasión que los gobiernos locales deben estar en la mesa de las decisiones globales al mismo nivel es decir los gobiernos locales no son actores que acompañan son actores de pleno derecho en las mesas de decisión global y la cooperación internacional se ha puesto de manifiesto que los gobiernos locales son imprescindibles por eso digo que es un momento de oportunidad y era traslado porque además yo creo que hablando del ordenamiento jurídico es que a nivel internacional y global no tenemos leyes globales porque no se permite pero sí que por ejemplo las agendas globales como la Agenda 2030 nos reconoce reconoce a los gobiernos locales y a las asociaciones de gobiernos locales como actores esenciales eso ya es un paso desde los ODM la declaración de los objetivos de desarrollo del milenio no nos trataba de igual manera ha habido una evolución a nivel global y la Agenda 2030 sí que nos reconoce a nivel por tanto y a nivel europeo igual es decir el consenso europeo de cooperación también reconoce el papel de los gobiernos locales como actores esenciales y así desde CMRE el Consejo de Músculos y Regiones también desde la federación hablando en representación de todos los socios del municipalismo español hay que avanzar en esa línea y se han dado pasos pequeñitos decíamos y no me quiero saltar dos minutos hablando en este momento estamos en un momento de oportunidad a nivel nacional también desde la federación hacemos consideramos que tenemos que estar en esas mesas de debate también en las que se van a constituir a partir de ahora y tomar en valor aquellos espacios donde participamos como es la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo órgano de Articulación Multinivel que es el único órgano que existe que yo sepa y aquí me atrevo a decir esto teniendo delante a grandes juristas que nos trae en los que los gobiernos locales estamos al mismo nivel que las comunidades autónomas y la Administración General del Estado es decir es una Comisión Interterritorial en la que los representantes son 19 representantes de las comunidades autónomas 19 representantes de la Administración General del Estado y 19 representantes de las entidades locales de los gobiernos locales por tanto ese es el seno donde tenemos también que reivindicar nuestro rol ayer tuvimos la reunión de la Comisión Interterritorial lo quería compartir con ustedes porque bueno ha sido la primera en este mandato y bueno se puso sobre la mesa también y así nos lo trasladó la Secretaría de Estado que uno de los objetivos es la modificación de la norma jurídica actual que existe del ordenamiento jurídico tanto de la ley de cooperación del año 98 y hay que adaptarla y yo por eso decía y así quiero ir terminando porque no quiero ocupar mucho más tiempo es una oportunidad nosotros planteamos que hay que constituir un grupo de trabajo multinivel en el seno de esa comisión para abordar que la nueva ley de cooperación internacional no se olvide y dé el espacio que tienen que tener los gobiernos locales en la acción exterior y sobre todo también alinearla y teniendo en cuenta que la ley de acción exterior de 2014 nos reconoce como actores de la acción exterior si bien no de la política exterior por supuesto eso el compañero catedrático lo ha explicado pero sí somos actores de la acción exterior por lo tanto creo que ahora mismo hay leyes que se contradicen de alguna manera y es el momento y la oportunidad y desde la FEMA si lo vemos nos hemos puesto a disposición de la Secretaría de Estado de Cooperación para avanzar y que no perdamos la oportunidad de que en este periodo legislativo en esta legislatura podamos colocar a los gobiernos locales en el lugar donde se merecen con la toma de decisiones que se merecen y siendo reconocidos porque de facto ya están siendo ya están siendo por los hechos les conoceréis pues a los gobiernos locales en la Secretaría de Cooperación se les conoce por sus hechos y ahora creo que es el momento en el que también se les reconozca en los documentos normativos etcétera y perdón que me he pasado 46 segundos muchísimas gracias y espero que podamos debatir un poquito más adelante muchísimas gracias muchas gracias Mercedes por esta visión que nos has hecho de los vaivenes que se han ido produciendo en torno al tema que hoy nos ocupa y también por las noticias frescas que nos has traído ¿no? y que dan prueba también del esfuerzo que la Federación Española de Municipios y Provincias hace constantemente en representación de los entes locales del país esperemos que efectivamente sea a través del grupo de trabajo sea a través de acciones más directas pues se produzca esa adaptación en la nueva ley que permita superar estos puntos hoy oscuros que tenemos en frente ¿no? pues sí ahora sí que voy a hacer la pregunta que antes no he hecho directamente a Ayala Ruiz Arana que como antes he comentado bueno de hecho el orden que había mencionado yo que haríamos es el orden que estaba anunciado y Ayala Ruiz cerraría pero si me permitís cambiarlo un poco efectos de la materia que estamos tratando intervendría ahora Ayala Ruiz Arana si a ella le va bien y concretamente a ella le pediríamos eso que se centrarse en la problemática de la gestión concreta de las políticas públicas internacionales desde los entes locales ella que está en la trinchera de una área de acción internacional de un ente local pues que nos comente esta gestión que se puede llevar en cuanto a la aplicación de políticas públicas concretas y la oportunidad también de una ordenanza que especifique como instrumento de gestión diversos extremos que también ayuden a superar la situación de incerteza que a veces se nos produce Ayala Hola buenos días muchas gracias Ramón bueno en primer lugar quería agradecer también a la Fundación Democracia y Gobierno Local y a la Diputación de Barcelona por crear este espacio de reflexión que más allá del interés considero muy necesario también para nosotros como gestores públicos de los departamentos de Relaciones Internacionales de las Administraciones Locales como como bien comentabas yo voy a centrar mi intervención en la oportunidad que nos ofreció el Real Decreto 794 del año 2010 que regulaba las ayudas y subvenciones de cooperación internacional de la Administración General del Estado cuando en la disposición adicional primera abrió la posibilidad de que comunidades autónomas y entes locales aprobaran normativa convergente con las especialidades que se recogían en ese Real Decreto para así facilitar la gestión de las subvenciones de cooperación al desarrollo al año siguiente de aprobarse el Real Decreto la Generalitat de Cataluña introdujo en la Ley de Finanzas Públicas una sección sexta dentro del capítulo noveno relativa a subvenciones para recoger estas especialidades el Ayuntamiento de Madrid también aprobó en el año 2017 una modificación de la ordenanza de subvenciones para incluir estas especificidades pero en general los entes locales no han aprobado normativas específicas tal y como permite el artículo 17.2 de la Ley General de subvenciones para adaptar las subvenciones o sea los requisitos o las especificidades a las diferentes modalidades de subvenciones y en este caso a las de cooperación al desarrollo dado que tenemos poco tiempo para facilitar el seguimiento de cuáles creo que serían los puntos más importantes que podría recoger esta ordenanza o un capítulo específico de la misma de la general quiero decir compartiré una presentación que he preparado donde destaco los puntos más más importantes a ver ahora si puedo no sé si se ve bien pues a ver aquí he intentado resumir aquellos puntos que considero que serían más importantes que pudiéramos transponer a nuestro ordenamiento jurídico local a través de la mencionada ordenanza o de un capítulo específico en la ordenanza general el real decreto de subvenciones de cooperación internacional prevé que para la subsanación de defectos de las justificaciones cuando el trámite se realiza en el extranjero en vez de utilizar los 10 días que prevé el reglamento de la ley general de subvenciones este se puede ampliar hasta 45 días por ejemplo asimismo el plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas que pueda ser ampliado sin autorización previa del órgano concedente pero eso sí habiéndose comunicado con anterioridad el real decreto dice con anterioridad a la finalización del plazo de justificación pero yo considero que se debería notificar con anterioridad a la finalización del plazo de ejecución y así lo recoge también por ejemplo la ordenanza de Madrid en su versión modificada que los pagos como principio general puedan ser avanzados excepto que se considere de otra manera en la regulación específica de la subvención y que puedan ser fraccionados también en función del ritmo de ejecución de la actuación subvencionada así como que se exonere de garantía en los casos de que se produzcan estos pagos avanzados siempre con la salvedad que las circunstancias puedan llevar a considerar otra regulación y que se tenga que constituir garantía en determinadas circunstancias en cuanto a la forma de justificación cuando este incluye un informe de auditor y el auditor es extranjero el Real Decreto de Subvenciones de Cooperación Internacional no introduce novedades sobre lo que ya está recogido en el reglamento de la ley de subvenciones pero he considerado importante que estuviera también en este marco general es importante también determinar las operaciones de cambio de moneda como se tienen que hacer el Real Decreto dice que deberán realizarse en mercados oficiales y en caso de que no existan dichos mercados oficiales o no se justifique a nivel de la Administración General del Estado se hace referencia a las oficinas técnicas de cooperación pero en nuestro caso nosotros proponemos el establecer un criterio fijo objetivo como podría ser por ejemplo el Inforeuro en cuanto a los sistemas de tipo de cambio existen dos o el tipo de cambio que se aplica cuando se produce el cambio de moneda de una remesa de dinero y que se aplicará a todos los gastos que se hagan con esa remesa que es el sistema FIFO o si no la utilización de un tipo de cambio ponderado durante todo el periodo de ejecución del gasto se puede utilizar cualquiera de los dos preferentemente el que se ajusta más en la realidad que es cuando se produce el cambio en un mercado oficial pero en cualquier caso el tipo el sistema elegido deberá ser aplicado a toda la justificación cuando hablamos de la cooperación indirecta es decir aquella que no realiza la administración local española con una administración local extranjera sino que utiliza a intermediarios como por ejemplo las ONG entidades sin ánimo de lucro del territorio normalmente este tipo de entidades utilizan socios locales o contrapartes extranjeras para poder desarrollar en el extranjero su actuación financiada en estos casos el Real Decreto de Subvenciones de Cooperación Internacional considera que estos socios locales o contrapartes extranjeras no son subcontratación y establece una serie de requisitos además no son subcontratación no podrán ser contratados y deberán justificar en las mismas condiciones que el beneficiario dados todos estos requisitos nosotros consideramos que tenemos que ir un poco más allá y calificar jurídicamente cuál es la relación de estos socios locales estos socios locales se pueden incorporar a una agrupación sin personalidad jurídica como permite el artículo 11.3 de la Ley General de Subvenciones y desde mi punto de vista en este aspecto la ley y el reglamento conforman todo este tipo de prohibiciones que se están regulando de manera separada el artículo 68 del reglamento de la Ley General de Subvenciones prohíbe si no se autoriza previamente y bajo determinadas circunstancias que se contraten a los miembros del partenariado el artículo 30 cuando habla de la justificación establece que los miembros del partenariado también justificarán en las mismas condiciones que el beneficiario y además también se establece igual que establece el Real Decreto de Subvenciones de Cooperación Internacional que dichos socios locales tengan que aparecer en la solicitud por lo tanto con todos estos requisitos nosotros consideramos que tienen que ser miembros de la agrupación sin personalidad jurídica que se recoge en el artículo 11.3 asimismo el Real Decreto de Subvenciones de Cooperación Internacional prevé la aplicación de la legislación local a las justificaciones de gasto de pago y que se emitan en mercados diferentes al nuestro es decir que se aplique la legislación del país donde se ejecuta la acción a las facturas que se emitan en ese país es un principio que yo creo que es importante que no siempre se ha aplicado y que tiene todo el sentido del mundo porque si no nos encontramos con situaciones en que nos pueden presentar una factura hecha ad hoc solo para la justificación y nosotros lo que queremos saber es cuál es la factura que ellos presentan en la administración local de su país también aunque no es la línea principal de actuación de la cooperación descentralizada creemos que sí que se utiliza puntualmente ayuda humanitaria este tipo de ayudas y que por lo tanto tiene que recogerse un apartado al respecto y sobre todo lo que hace referencia a las justificaciones cuando se trabaja a través de organismos de Naciones Unidas para reconocer las justificaciones presentadas por este tipo de organismos para acabar mencionaré tres puntos que no están en el Real Decreto de Subvenciones de Cooperación Internacional pero que nosotros aplicamos desde la Diputación de Barcelona y que asimismo aplica la EFID la Agencia Española de Cooperación Internacional y que la regula a través de sus normas de gestión y justificación así por ejemplo en cuanto a los pagos efectivos a veces nos hemos encontrado con importes elevados de pagos en efectivos o con una gran cantidad de pagos en efectivo y nosotros consideramos que dicho pago en efectivo debe ser excepcional y restrictivo para poder seguir la trazabilidad del dinero desde que sale de la Administración Pública hasta que llega al proveedor de servicios por eso consideramos que salvo casos excepcionales que puedan valorarse debería ser restrictivo y excepcional el pago en efectivo y proponemos establecer una limitación que es la misma que establece la EFID en sus normas de gestión seguimiento y justificación y que es la referencia al artículo 7 de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude del año 2012 que son 2.500 euros también consideramos que debe haber un principio de contratación local que los proyectos que se ejecutan en el extranjero fundamentalmente debe hacerse a través de los prestadores de servicios del país destinatario de la acción si no existiera una empresa que pudiera prestar el servicio o si puede justificarse que las empresas que hay no pueden prestar el servicio con una calidad suficiente sí que se podría poner en conocimiento del órgano gestor para que sea valorada dicha circunstancia y nosotros en este caso lo que proponemos es hacer una subvención en especie a ese respecto para que podamos hacer la contratación correspondiente de conformidad con la legislación de contratos públicos pero manteniendo siempre que se puede el principio de contratación local y por último y para acabar el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones regula todo lo que es la subcontratación y en el punto 7D las limitaciones a la contratación a personas vinculadas con el beneficiario o con otros miembros de la agrupación beneficiaria nosotros consideramos que esta limitación que hace referencia a las incompatibilidades debe ser aplicada no solo a la subcontratación sino a la contratación en general que se utiliza en la ejecución de la subvención y en este sentido se recoja así también en el reglamento de la EFID de gestión y justificación de subvenciones bien pues hasta aquí la presentación he intentado ser lo más breve posible igual he pasado demasiado rápido por algunos temas pero creo que son los temas más importantes que debería contener esa normativa propia a la que estamos llamados a aprobar a través de la disposición adicional primera del Real Decreto 794-2010 de subvenciones de cooperación internacional de la Administración General del Estado bueno muchas gracias gracias Ayala por tu exposición y por tus sugerencias hacia una ordenanza específica sobre la materia que seguro hoy no se agotan aquí pero sí que abren caminos voy a cerrar esta primera ronda de intervenciones don Manuel Redaño González que es gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional FAMSI su larga experiencia en vinculando actores en la materia de cooperación internacional de la organización que gerencia hace que su intervención sea realmente muy interesante puesto que su larga trayectoria de más de 20 años de FAMSI ya ha dado buena prueba de la eficacia en la coordinación de intereses de recursos técnicos y financieros destinados a la cooperación internacional para el desarrollo humano en el ámbito local tiene pues la palabra don Manuel muy bien muchas gracias por la invitación y por la presentación tan cariñosa que también ha trasladado de nuestra institución un saludo a todos y a todas y bueno intento aportar mi granito de arena a intervenir el último tiene alguna ventaja una de ellas es que no dice cosas repetidas y también que puedes ajustar un poco tu exposición a los compañeros y compañeras que me han que me han precedido lo primero es que el marco legal donde nos movemos es un marco muy complejo no es un marco claro ni nítido y serán circunstancias muy diferentes en función de la administración con la que te relacionas en materia de cooperación al desarrollo tenemos además un marco muy amplio tenemos desde normativa general como puede ser la ley de base o la ley de racionalización un marco legislativo concreto sobre materia de servicios de acción exterior o de cooperación internacional y luego además le añadimos un marco de planificación que tiene que ver con la planificación a nivel de Estado la planificación a nivel de comunidades autónomas de provincias o incluso en algún caso también tenemos planificación local es decir que no nos movemos en un ámbito de complejidad no existe que yo conozca ninguna materia de gestión pública que se asimile a la complejidad normativa que tiene la cooperación al desarrollo ni siquiera por ejemplo la política urbanística con lo compleja que es o el desarrollo económico los servicios sociales la cultura no se hace de lejos a la cantidad de normativas que tenemos que manejar a la cantidad de matices y que como decía creo antes mi compañera Mercedes dificulta la gestión de la cooperación de ese avión en el ámbito local no la facilita para nada y yo creo que incluso hay una generación de dependencia que antes puso una anterior ponente con los ámbitos nacionales y regionales de manera que cada vez que hay un trámite no solo de acuerdos internacionales sino de simples subvenciones a cooperación al desarrollo tienen que comunicar y esperar el visto bueno o la aceptación o no diríamos no dictamen por parte de tanto la agencia española de cooperación como de la agencia regional yo creo que hay una superditación del gobierno local que tiene que ver también con una mirada sobre lo que es cooperación al desarrollo luego también en otro ámbito de cosas hay una tendencia que también creo que hay que reflexionar sobre ella que confundimos cooperación al desarrollo con convocatorias para la cooperación al desarrollo nuestras administraciones locales provinciales o locales suelen activar convocatorias para la sociedad civil para la ONG y a veces confundimos ese tipo de convocatorias con la acción pública y política que nuestros gobiernos locales tienen que hacer en materia de internacionalización o de cooperación al desarrollo por tanto ese tema también creo que es un tema que complica y hacen todavía más es una trama jurídica con normativa más compleja también se ha mencionado de pasada lo que tiene que ver con las justificaciones de expediente que no me voy a parar mucho pero que no es normal que las subvenciones que se desarrollen en terceros países con una legislación del país un idioma de un país diferente una moneda diferente documentos de soporte de gasto pago también diferentes no suelen ser fáciles de aceptar con una intervención y sobre todo cuando trabajamos con pequeños municipios donde los recursos humanos y técnicos pues también están limitados en nuestros territorios y hay casos donde se rechazan justificaciones simplemente porque no hay capacidad para entender lo que se está compartiendo o poniendo en valor en cuanto al cierre de los expedientes yo creo que Rafael lo comentaba había una cierta timidez en cuanto el enfoque o la o la diríamos el papel de los gobiernos locales en nuestra normativa yo creo que no es timidez y lo digo realmente yo creo que es un modelo de Estado un modelo de entender que los gobiernos locales no tienen capacidad operativa no deben de tener una autonomía propia ni un proyecto propio de internacionalización de sus estructuras y su territorio y tienen que tener una dependencia bien con el ámbito regional o con el ámbito nacional y ese es el reflejo que vivimos en nuestra normativa o al menos la que tenemos en este momento espero que cuando cambie no solo cambie la ley de cooperación sino sobre todo la que más nos está perjudicando en el ámbito local que es la ley de racionalización que es la última que tenemos y sobre todo una ley de base que tiene más de 30 años de existencia y que creo que ya va tocando una reflexión sobre el mundo local su papel en el ámbito internacional que creo que ha cambiado mucho en estos 30 años y que debemos de actualizar una norma que para mí ya se ha quedado obsoleta y que ahí es donde creo que debe de estar el gran reto y el trabajo que debemos de hacer a futuro porque es donde se van a marcar las competencias de nuestras administraciones locales y en las que nos discuten en nuestro día a día nuestros interventores y nuestros secretarios nosotros todavía por desgracia nos seguimos encontrando con muchas administraciones locales o provinciales que simplemente entienden que no son competentes por informe del secretario del interventor en materia de internacionalización de la ciudad o del territorio o en materia de cooperación al desarrollo por lo tanto la batalla no es sobre qué hacemos sino sobre la mayor qué hace una administración local un gobierno local trabajando en el ámbito internacional creo que todavía tenemos mucho recorrido mucho que trabajar ahí y aceptando que como han dicho antes mis compañeros y compañeras que me han precedido que puede haber una legislación si lo miras desde un punto de vista que pueda favorecer el papel de los gobiernos locales luego nuestra realidad no tiene nada que ver con eso nuestra realidad es un choque constante una batalla constante para convencer o para conseguir que se tramiten expedientes convenios subvenciones o cualquier documento que tiene que ver con el papel de nuestra ciudad de nuestros territorios en el ámbito global yo había también preparado una batería de retos y cambios que yo creo que hay que abordar desde el punto de vista legislativo pero voy a concentrar en un par de ellos por el tema de tiempo por una parte del reconocimiento si nosotros tenemos que trabajar por reconocer la capacidad de nuestros gobiernos locales para tener política propia en cualquiera de los ámbitos de sus competencias y si aceptamos que la cooperación al desarrollo o la agenda internacional deben ser competencia de los gobiernos locales de manera más clara pues deben de diseñar sus propias políticas de cooperación en nuestro caso y por experiencia propia cuando se han cerrado puentes por distintas miradas políticas sobre distintos escenarios los gobiernos locales han permitido que esos puentes sigan estando en las relaciones internacionales y cuando se han recuperado la normalidad de las relaciones con esos territorios se han basado en las gestiones municipales han servido para que no se rompieran los cauces de colaboración entre distintos territorios y yo creo que es un potencial que el salir de esa mirada tan global con tantos intereses comerciales monetarios etcétera que tiene nuestro gobierno como que seguramente tiene que ser salir de ese ámbito y tener una mirada donde lo que primen son la calidad de los servicios públicos la calidad de la vida de las personas etcétera etcétera yo creo que es una riqueza y en eso deberíamos de plantear el papel de nuestros gobiernos locales luego también la Unión Europea no nos olvidemos que estamos en un marco normativo que no solo es nacional que también la política europea nos está marcando la tendencia de los últimos años de la Unión Europea de confundir cooperación con seguridad de confundir migración con mejora del trabajo local y no de la calidad de vida de las personas y cuestiones de este tipo también nos condicionan mucho los documentos que últimamente están circulando borradores o documentos en firme por parte de la comisión dejan mucho que desear sobre cómo nos entienden a los gobiernos locales y es muy llamativo por ejemplo que siempre nos confundan con sociedad civil cada vez que hay un documento donde se mencionan los gobiernos locales se nos mencionan en un marco conjunto que se confunde adrede creo yo ya con el papel que tiene la sociedad civil en materia de cooperación y de desarrollo nosotros no somos ciudadanos nosotros somos gobiernos nosotros somos parte del Estado y por lo tanto demandamos ese espacio que los gobiernos locales tienen y en el marco de sus competencias cómo podemos compartir con otros gobiernos locales de otros territorios políticas servicios públicos que al final fomenten o hagan que la vida de las personas de esos territorios mejore luego el papel global antes lo ha mencionado también creo Mercedes el papel global de nuestros gobiernos locales es fundamental en el mundo de hoy yo creo que ya nadie discute que en los grandes debates deben de estar los gobiernos locales porque la vida de las personas ocurren en un lugar concreto viven en una realidad concreta en un territorio concreto y ahí hay un papel muy determinante de los gobiernos locales sobre lo que ocurre o cómo ocurre en esos ámbitos territoriales yo creo que ya nadie discute esa parte lo importante ahora que debemos de trabajar yo creo es no solo estar en esa mesa global sino para qué estamos qué queremos trasladar qué queremos compartir y cómo queremos posicionar la voz de los gobiernos locales en esos ámbitos con esto concluyo esta primera etapa y espero haber al menos motivado algo de debate con mi intervención muchas gracias 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 Manuel por por tus reflexiones por poner de manifiesto esas dificultades diarias que existen en nuestras instituciones cuando se hace cooperación y también por esta exigencia de reconocimiento institucional que hacías el papel de los centros locales en la materia con la intervención de Manuel Redaño terminamos esta primera parte como ustedes pueden observar pasada de horario con lo cual la segunda intervención que se va a producir ahora sí que pido a todos los participantes a todos los ponentes mejor dicho que intenten ceñirse entre 5 y 7 minutos para poder ajustar un poco el programa que teníamos el horario en el programa que teníamos previsto esta segunda intervención es una pregunta igual para todos los expertos y trata de sistematizar retos y desafíos la pregunta es que partiendo de los principales desafíos que tiene el mundo local en el nuevo contexto internacional de la pospandemia ¿qué elementos en su opinión debería asegurar la legislación para posibilitar una gestión eficiente del ámbito internacional y de la cooperación al desarrollo en particular si les parece seguimos en el mismo orden que antes hemos utilizado por consiguiente doña Lisenda Malavet interviene en primer lugar Muy bien muchas gracias yo creo que hay una podemos inferir o extraer una conclusión de todas las intervenciones y es la necesidad de aportar seguridad aportar tranquilidad al ejercicio de las competencias en el ámbito de la cooperación al desarrollo por parte de los gobiernos locales por lo tanto yo creo que es necesario como ya se había planteado tiempos atrás reforzar la claridad competencial de la intervención de los entes locales en este campo que es el que presenta mayor controversia porque por definición está desvinculado digamos de las competencias que tiene distribuidas y se desarrolla necesariamente fuera del territorio por lo tanto yo creo que es posible inferir de la actual legislación que tienen competencia y creo que continúa siendo pertinente la referencia a la vieja ley de cooperación al desarrollo como se ha señalado además se ha modificado y nunca se eliminó esta referencia a la posibilidad de actuar en materia de cooperación por parte de las entidades locales también es cierto que ya digo en 2015 en un entorno muy distinto la ley de tratados y acuerdos ha reconocido esta capacidad pero lo que es importante es segurizarla digamos darle mayor operatividad y mayor tranquilidad aunque sea como se ponía de relieve a efectos digamos de las instancias de control interno de las diferentes administraciones locales sobre todo porque supone gasto por lo tanto la medida que necesariamente va a suponer gasto pues hay que asegurizarlo por lo tanto yo creo que habría que modificar la legislación de cooperación al desarrollo estableciendo de manera mucho más clara digamos y sobre todo después de la ley de acción exterior esta competencia local y después modificar la legislación de régimen jurídico del sector público para perfilar mejor estos convenios administrativos entre entes de distintos países y por lo tanto unos convenios administrativos que se remitirán a la legislación que determina cada convenio y que necesariamente todos tendrán como finalidad una de las finalidades que prevé el artículo 48 de esta ley que es contribuir a la realización de actividades de utilidad pública porque por definición lo van a ser de utilidad pública construir infraestructuras capacitar son por definición utilidades públicas pero sí que hay que clarificar este marco competencial y luego mejorar y perfilar mejor los instrumentos para el ejercicio de esta competencia que ya digo algunos todavía discuten en esto muchas gracias Elisenda gracias Elisenda por tus reflexiones y interviene ahora don Rafael García Matías presidente y director ejecutivo de la asociación municipalistas por la solidaridad y fortalecimiento institucional MUSOL que en esta pregunta que he formulado de gestión eficiente en el ámbito internacional nos consta que la asociación que él preside está trabajando a fondo para encontrar mecanismos de agilización de los procesos de gestión en los fondos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo de las ciudades locales pues don Rafael tiene la palabra bueno muchas gracias efectivamente estamos realizando un trabajo todavía digamos faltaría algún detalle que ojalá porque lo hemos divulgado y ojalá alguien pueda aportar algo se lo ha enviado usted al moderador por si quiere yo no tengo ningún inconveniente al contrario que lo difunda entre los asistentes si alguien quiere hacer alguna observación ahora o posteriormente con mucho gusto la recibiremos y la incorporaremos un poco también un poco insistiendo yo creo lo que se ha dicho por todos yo creo que en el campo de las relaciones internacionales se vio de momento yo mismo recuerdo que bueno estaba en un servicio jurídico y tuvimos que firmar un acuerdo con una provincia china y a mí aquello me sonó en su momento como algo muy extraño yo creo que esa sensación subsiste todavía lo internacional asusta cuando la cooperación internacional y demás asusta y por lo tanto está ahí y hay como una falta de confianza ¿no? como mando el dinero al exterior etcétera dicho esto por lo tanto yo creo que todo lo que sea dar seguridad jurídica como ya se ha repetido aquí yo creo que es importante tanto en lo que son relaciones internacionales en el sentido más amplio es decir aclarar dejar claramente porque eso de decir con sometimiento a esto a lo otro y a lo otro dejar muy vagamente deja excesivamente abierto el panorama yo creo que que era John Pratch con el que tuve ocasión de interactuar en alguna ocasión pues decía que a veces parece que ese derecho tan minucioso es malo y a veces es bueno porque asegura es decir cuando uno él decía por ejemplo que a la hora de establecer una apertura de establecimientos había alguna ciudad de Nueva York que establecía tan claramente todos los supuestos que le planteaba que quien tenía que interpretar aquello no tenía ninguna salida con lo cual estaba asegurado la competencia pero bueno yo creo que eso es lo que nos está ocurriendo alta desconfianza yo señalaría varios puntos para no exceder tampoco yo creo que en primer lugar la ley general de subvenciones además de la propia dudas que ha generado la ley 27 2013 que para mí nunca han sido dudas es decir yo afirmo y mantengo que los municipios son competentes para hacer cooperación internacional para el desarrollo como quieran sin interferirse en la política internacional efectivamente que marca el gobierno etcétera etcétera lo que es política pero puede hacer la que quieran con los límites obviamente de la disponibilidad presupuestaria seguramente habrá algún matiz pero esa sería una afirmación que la dejo aquí por tanto no hay que pedir permiso al ministerio de asuntos exteriores no hay que pedirlo otra cosa sería la conveniencia de coordinar las acciones etcétera que eso estoy totalmente de acuerdo coordinar a los actores sería básico segundo la ley general de subvenciones es un impedimento brutal y es un impedimento brutal otra vez por lo mismo porque la cooperación internacional de desarrollo nace realmente de aplicar instituciones propias como ha dicho Manuel yo creo que muy claramente instituciones propias aplicamos reglas que son válidas aquí para extrapolarlas a territorios donde es complicado o sea por ejemplo hay países que tienen una legislación magnífica en materia de tributos pero no se aplica en el tráfico jurídico ni nadie y de momento vamos a las ONG a la hora de justificar y somos las que además de la labor de generar desarrollo a través de nuestras acciones nos vemos obligados a obligar a que cumplan unas normas que el propio Estado no hace cumplir luego creo que lo decía las ciudades y gobiernos locales unidos en un momento determinado con la política en general pero yo creo que aquí es más conveniente hay que generar confianza o sea las relaciones entre la administración y ONGs y actores de la cooperación debe basarse en la confianza si no hay confianza no se hace cooperación si no se confía en los actores y da la impresión que hay un alto nivel de desconfianza es decir yo creo que no hay ningún otro sector en el que digamos el rigor en la aplicación de las normas sea tan riguroso cuando es un sector que además es muy complicado y la confianza no quiere decir dejar que se haga lo que quiera debe haber unas normas y que las incumpla que la pague pero debe haber se debe partir en principio de que los actores van a cumplir las normas como partimos en cualquier otro tipo de relación bueno me referiré a muchas cuestiones pero yo creo que están dentro de ese documento y el tiempo no me lo permite pero los reintegros serían una de las cuestiones que darían bastante para hablar también gracias Rafael por estas pautas de actuación que nos has señalado y tendremos en cuenta tu ofrecimiento al cual le agradezco de compartir estas reflexiones trabajadas en el documento que nos has mandado interviene ahora Gustavo Díaz González profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo muchas gracias nuevamente pregunto me aseguro de que se me oye y ve correctamente correcto muy bien gracias bien desde yo me querría centrar en esta en esta parte en esta intervención en la oportunidad de revisar concretamente la ley 2 2014 de la acción y del servicio exterior del estado en esta ley existe un problema de base un problema conceptual desde la perspectiva de la acción exterior o de la cooperación internacional de las entidades locales en la medida en que se regula o se caracteriza mejor dicho como acción exterior del estado lo que sin embargo es acción exterior no solo de los órganos constitucionales sino también de las de las otras administraciones territoriales desde mi punto de vista esto responde justamente a la desconfianza a la que hacía referencia ahora mismo Rafael García Matías y es algo que se debería revisar porque tiene un encaje muy complicado con la propia jurisprudencia constitucional debería normalizarse en esta en esta ley la consideración de la acción exterior como una forma de ejercicio de las competencias propias que es algo que tenemos por parte de las entidades locales me refiero que es algo que tenemos muy asumido en relación con las comunidades autónomas a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 165 del año 94 que se pronunció sobre la validez constitucional de la oficina para asuntos con las relaciones o para las relaciones con las comunidades europeas del País Vasco esta consideración digo de la acción exterior como una forma de ejercicio de las competencias propias falta en el ámbito institucional y incluso en el nivel legal cuando hacemos referencia a las entidades locales comentaba que esa caracterización de toda acción exterior como una acción exterior del Estado tiene en primer lugar una plasmación conceptual en la propia ley pero no se agota aquí sino que se contagia a otros elementos de la propia ley un primer elemento un primer aspecto de esa ley tiene que ver con la regulación de los sectores de la denominada acción exterior del Estado que en algunos casos que incorpora el capítulo segundo del título primero de la ley y que en algunos casos se refieren a ámbitos materiales de competencia tanto autonómica como local y esto justamente choca con la con esta consideración que debería consolidarse de la acción exterior como forma de ejercicio de las competencias propias por parte de las administraciones territoriales entidades locales incluidas asimismo hay una previsión en la ley de la acción y del servicio exterior del Estado que es el artículo 14.1 que se refiere a la capacidad del gobierno central de velar porque la acción exterior en sus distintos ámbitos leo textualmente se dirija preferentemente a las áreas o estados que se consideren prioritarios para el cumplimiento de los objetivos de política externa esta norma fue validada jurídico constitucionalmente por nuestro tribunal constitucional pero desde mi punto de vista vaya a la hora de precisar de qué mecanismo se va a servir el Estado para velar por el cumplimiento justamente de esta disposición y si tenemos en cuenta que la ley 2 2014 se dicta para desarrollar la competencia de coordinación de la acción exterior de las entidades infraestatales por parte del Estado que resulta del artículo 149.1.3 de conformidad con la jurisprudencia constitucional tradicional pues esta imprecisión insisto es de lamentar de hecho la propia sentencia del tribunal constitucional en la que se en la que se admitió o se declaró la ley jurídico constitucional de esta ley la sentencia 85 del año 2016 plantea un problema esencial como es el relativo a que transforma pretendiendo dar solución de continuidad a la propia jurisprudencia constitucional la competencia que tradicionalmente sería caracterizado como una competencia de coordinación de la acción exterior de las entidades infraestatales la convierte digo en una competencia de dirección puesto que la sentencia llega a hablar incluso del deber de sujeción a la dirección de las entidades infraestatales en relación con el desarrollo de su propia acción exterior y esto es algo grave puesto que la dirección supone un paso más allá de la mera coordinación que por otra parte ya era discutible o era difícil de admitir toda vez que se había deducido en la jurisprudencia previa una competencia de coordinación no prevista expresamente en el propio texto constitucional al margen de estas cuestiones que tienen que ver con el respeto del marco competencial local en el desarrollo de su acción exterior me gustaría lanzar dos ideas y con esto concluyo en primer lugar yo tengo dudas sobre la oportunidad de una refundición de la materia vigente de la normativa vigente de la materia perdón puesto que no se trata solo de que exista inseguridad en relación con la inseguridad que vienen denunciando los ponentes que me han precedido en relación con la cuestión sino que además existe una dispersión normativa notable y así tenemos por una parte en materia guiándome a la acción estrictamente convencional exterior tenemos por una parte la ley de tratados y otros acuerdos internacionales la ley de régimen jurídico de sector público en lo que se refiere a los convenios administrativos pero luego además tenemos normativa de ámbito supranacional el Parlamento Europeo sobre las agrupaciones europeas de cooperación territorial y el convenio marco europeo denominado convenio de Madrid de año 1980 que fue desarrollado en el contexto internacional mediante la suscripción de tratados internacionales con Francia y con Portugal en nuestro caso todo este complejo normativo dio a su vez lugar a la adopción de normativa estatal de desarrollo pues bien yo entiendo que sería deseable una cierta recundición pero que lógicamente en esa recundición no debería quedar incluida la normativa internacional que lógicamente no podría integrarse en esa disciplina estatal por faltar justamente la competencia para ello y esto es así fundamentalmente porque si bien los acuerdos internacionales administrativos y acuerdos internacionales normativos que se encuentran disciplinados en lo que se refiere a su procedimiento de elaboración ni a los mecanismos de control preventivo a los que se ha referido la profesora Elisenda Malaret ocurre que no existe una disciplina equiparable en relación con los convenios administrativos del artículo 47 2D de la ley de régimen jurídico del sector público de la ley 2015 y esto supone una asimetría difícilmente justificada y por último me gustaría y con esto ya cierra creo que sería muy importante otro extremo al que nuevamente se ha referido la profesora Elisenda Malaret en su primera intervención que es la cuestión de la activación institucional en la medida en que desde mi punto de vista la pelota ahora se encuentra en parte en el tejado de las entidades locales que son las que podrán contribuir mediante su activismo a la generación de tensiones que podrán dar lugar en su caso a pronunciamientos judiciales a través de los que se vaya conformando poco a poco una jurisprudencia que aporte criterios de actuación futura esto es saludable en un estado de derecho debe admitirse con normalidad y creo que en definitiva se trataría no sólo de esperar a un permiso previo por parte de las instancias supralocales sino también asumir con normalidad el protagonismo por parte de las entidades locales en el ámbito transnacional para ir sentando las bases de esta acción exterior de las entidades locales de esta cooperación interna o de su contribución a la cooperación interna bien por mi parte esto es todo doy de nuevo las gracias a los oyentes y quedo a la espera de las cuestiones que se planteen a lo largo de la vida muchas gracias gracias Gustavo por estas sugerencias que nos has planteado tanto en la modificación de la ley 2014 como esta situación de proactividad para forzar la calificación vía jurisprudencial intervendrá ahora doña Mercedes Sánchez Salido subdirectora de cooperación del área de relaciones internacionales de la Federación Espanola Múltiples y Provinciales Muchas gracias Ramón bueno en este punto sobre yo creo que los expertos juristas han hablado desde qué es lo que se puede hacer desde la ley desde la normativa desde la jurisprudencia por lo tanto yo ahí no voy a meter no voy a entrar en ese aspecto pero sí que creo que y un poco lo que comentaba en mi primera intervención creo que los desafíos a los que nos enfrentamos es que en primer lugar es que trasladar y poner encima de la mesa con todo el peso que podamos que la normativa actual no nos representa quiero decir no es la adecuada y es porque al final lo que demuestra el ejercicio después de más de 40 años de la cooperación al menos española de los años 80 ya estamos en el año 2020 ha corrido ha corrido ha pasado tiempo los gobiernos locales siguen haciendo cooperación de una manera o de otra porque tienen ese compromiso que además está reconocido en la en la carta magna se reconoce además en la mayoría de los estatutos de autonomía que eso no lo hemos comentado pero es verdad que a nivel nacional la mayoría de los estatutos de autonomía reconocen también ese papel de los gobiernos locales y las leyes de cooperación autonómica también en su gran mayoría lo reconocen a los gobiernos locales como actores de la cooperación por lo tanto creo que el reto es porque además no nos afecta solo a nosotros también afecta a más actores de la cooperación creo que el reto está en hacer un análisis como bien han hecho los profesores y la catedrática sobre qué normativa tenemos ahora creo que el reto es analizar la normativa existente y buscar qué nueva ley de cooperación tiene que salir adelante entender que los gobiernos locales son gobiernos con autonomía existe la autonomía local tienen su capacidad somos gobiernos efectivamente como decía Manuel no somos ONGD no somos entidades gestoras perdonadme que hable en plural pero me refiero que los gobiernos locales no yo lógicamente los gobiernos locales no son entidades gestoras de la cooperación hacen política de cooperación internacional en el marco que nuestro ordenamiento jurídico nacional nos permite lógicamente pero ahí está decía el profesor el activismo municipal es el que tiene que empezar a reclamar esto yo creo que el municipalismo es activista por naturaleza el municipalismo y los alcaldes y las alcaldesas son activistas principalmente de solidaridad de derechos humanos y de trabajar por unas condiciones más mejores para sus ciudadanos por lo tanto y me estoy yendo un poco de la cuestión pero sí que me parece importante porque hay que reconocer y trabajar el reto es modificar la legislación actual para que se dote y se reconozca ese papel institucional que tienen los gobiernos locales en materia de cooperación al desarrollo hay que trabajar también en paralelo a nivel europeo porque efectivamente también lo que ocurre en Europa nos afecta tenemos que ver ese reto es para ser más eficientes tenemos que reconocernos como iguales y articular como una política de Estado las acciones que hacemos en el exterior cada uno desde su competencia lógicamente porque somos un Estado con tres niveles de gobierno pero creo que ese es nuestro reto vernos como iguales y aportando cada uno lo que le compete y trabajando desde donde mejor puede o sea trabajando desde aquellos espacios donde más mejor puede aportar la cooperación local aporta conocimiento aporta cercanía aporta trabajar bidireccionalmente de tú a tú y desde cualquier alcalde y alcaldesa en el mundo se entiende cosa que a otros niveles de gobierno no ocurre y esos son valores de la cooperación descentralizada es un valor añadido al margen obviamente por encima es lo que yo lo que planteaba es la autonomía municipal y hay que reconocerla en las normas en la legislación que exista para ir finalizando porque no me quiero extender antes intenté ser bastante justita el reto por tanto es ese avanzar en que la ley de acción exterior no nos diga una cosa pero la resal nos coloque en otro punto que la ley de tratados nos diga que sí que podemos pero tenemos que hacer otro procedimiento distinto hay que dar una seguridad jurídica a los gobiernos locales cuando hacen cooperación hay que avanzar también en la ley de subvenciones para entender y darnos un tratamiento distinto a las ONGD aquellos que quieran acceder por la vía de subvenciones o contratos o contratos y por supuesto reclamar como gobiernos locales que lo hacemos desde la Federación Española a nivel europeo que el nuevo marco financiero plurianual en el que se están aprobando también los nuevos proyectos de cooperación internacional y cómo los gobiernos locales pueden acceder a esa financiación también eso forma parte del marco global en el que nos movemos es decir por tanto también si nosotros a nivel nacional vamos de la mano podremos reclamar también en Europa en esos espacios de concertación que los gobiernos locales sean gestores directos de los programas de cooperación internacional y de la política de cooperación europea que son gestores del cambio y activistas como decía activistas del cambio y eso es un poco lo que yo quería poner encima de la mesa como ideas para entender a qué retos nos enfrentamos desde los cambios normativos y tenemos perdón dos cosas el nuevo plan directo de la cooperación española que como bien saben ustedes es el plan estratégico que determina durante cuatro años cuál va a ser la política de cooperación tendremos que trabajar en él a partir del año que viene ese es otro reto es otro punto importante y desde la federación estaremos ahí para seguir reclamando y reivindicando el papel de la cooperación descentralizada local en el marco de la política de cooperación del Estado español y creo que eso es importante tenerlo en el imaginario presente muchas gracias gracias Mercedes por estas líneas de reflexión y de actuación que has expuesto que son orientadores de actuaciones futuras seguro intervendrá pues seguidamente Ayala Ruiz jefa de la sección de apoyo político a las relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona hola gracias de nuevo bueno yo quería compartir reflexiones que me ha sugerido sobre todo la situación actual que estamos viviendo se habla mucho de que esta crisis no es una crisis que esté focalizada en un grupo determinado como puede ser una crisis económica o en un territorio determinado como puede ser una crisis bélica o humanitaria es una crisis que no vemos desde el sofá de nuestras casas es una crisis que ha entrado dentro de nuestros salones y está con nosotros y yo creo que esto nos posiciona como personas porque al final las instituciones son personas y como personas nos está afectando y genera para mí sobre todo dos puntos de vista que creo que son importantes para valorar la situación actual también a nivel jurídico genera miedo y el miedo paraliza y yo creo que el miedo hay que reconducirlo a la identificación de riesgos yo en la intervención anterior me he referido a riesgos concretos que nosotros solemos identificar en nuestra práctica que pueden ser los pagos en efectivo pueden ser las contrataciones a personas vinculadas y he intentado también hacer alguna propuesta al respecto en la línea de lo que hace la EFIC pues no tengamos un miedo a lo desconocido sino focalicemos cuáles son los riesgos que tiene la cooperación descentralizada y me refiero a que no sea el miedo a la lejanía el miedo al desconocimiento que nos produce en actuación que no está en nuestro territorio y por otro lado es una crisis que genera solidaridad por los demás genera empatía y creo que tenemos que aprovechar ese sentimiento también y convertir eso en una empatía jurídica entender otras legislaciones que se aplican a justificantes de pago entender el principio de contratación local recoger esas especificidades de la ayuda humanitaria bueno este era un primer grupo de reflexiones que me sugiere la situación actual y luego en segundo lugar también quería compartir pues reflexiones que también me han rebotado a nivel jurídico estos días porque he participado en un debate de reflexión interno en la Diputación de Barcelona sobre los retos de la cooperación descentralizada en este momento pospandemia o pandemia todavía un nuevo plan director he oído seminarios técnicos en relación a los retos de la cooperación descentralizada y hay muchas cosas que las entiendo técnicamente pero que jurídicamente veo que es verdad que hay una brecha entre el discurso y la práctica oigo hablar de horizontalidad y la entiendo como valor pero el instrumento principal que utilizamos es una subvención y sí que es verdad que están los acuerdos internacionales no normativos los convenios de colaboración cuando hay un proyecto común pero muchas veces la cooperación descentralizada se instrumentaliza a través de una subvención y la subvención es una disposición dineraria condicionada condicionada al cumplimiento de un objetivo con unas obligaciones formales y materiales para mí esto supone que hay una verticalidad que es difícil no considerarla de esta manera y creo que la solución no es convertirlo todo en convenios de colaboración yo creo que hay que horizontalizar de otra manera que podemos horizontalizar las actuaciones reforzando la asistencia técnica poniendo en valor a los técnicos de la administración local creo que es un momento ahora en que la administración local también ha cogido protagonismo y que debemos reforzar y por lo tanto esos especialistas en la gestión pública local que puedan actuar también conjuntamente con las subvenciones no aparte y no de manera informal que esté protocolizada su participación que se formalice este acompañamiento porque es a partir de ahí donde se va a dar este conocimiento mutuo recíproco esta relación más horizontal que puede horizontalizar las subvenciones por otro lado se ha hablado también del instrumento de centrismo que supone el tener una convocatoria de subvenciones y pensar cuál es la temática a la que dedicamos cada año esta convocatoria de subvenciones y probablemente no debería ser ese el punto de partida el punto de partida debería ser somos conscientes como administración local de lo que somos tenemos este valor que es este valor técnico y de gestión de lo local con lo que podemos asistir a gobiernos locales de otros países y enriquecernos de ellos también pero no tenemos no tenemos expatriados no tenemos OTCs no tenemos embajadas con lo cual hacer una reflexión sobre qué somos como gobierno local y por lo tanto qué es lo que mejor podemos hacer y crear los ámbitos estratégicos a los cuales tenemos que dirigir nuestra cooperación para que los instrumentos el cómo vengan después en este sentido pues ideas que ya se están desarrollando tanto a nivel de la Comisión Europea como de la de la ECID de poder hacer una fase previa en las convocatorias con fichas conceptuales que pueda abrir más la concurrencia y que puedan ser propuestas más innovadoras el poder incorporar otros actores evidentemente sin dejar de lado a las entidades sin ánimo de lucro pero poder incorporar otros actores a través del artículo 11.3 al que ya me he referido antes de la ley de subvenciones que pone a todos en plano de igualdad y donde por lo tanto habría una ejecución de la subvención sin ánimo de lucro el protocolizar y formalizar la asistencia técnica en nuestro caso como Diputación de Barcelona sumar también a los ayuntamientos que no siempre tienen que venir como cofinanciadores también pueden venir sobre la base de esa asistencia técnica municipal y se pueden unir a los proyectos en nuestro caso de la Diputación pero formalizarlo también es decir que toda esta parte técnica salga a la luz y esté formalizada y pensar en lo que puede dar de sí también la normativa que tenemos y incorporar evidentemente las especificidades que a nivel de la Administración General del Estado existen y que muchos gobiernos locales no tienen interiorizados y bueno todo ello para conseguir que sea una cooperación descentralizada que ponga en valor su singularidad y bueno que consigamos que sea transformadora muchas gracias muchas gracias Ayala por tus reflexiones también y tus propuestas de futuro y va a terminar esta segunda ronda y con ella pues la intervención de todos los participantes ponentes y para iniciar posteriormente un debate si es el caso va a intervenir pues don Manuel Redaño gerente del Fondo Andaluz de Municipios para Solidaridad Internacional Francia Manuel Sí muy bien muchas gracias Sí quería compartir seis temas algunos han mencionado mis compañeros pero intentaré darle algún matiz y una reflexión final que bueno quería también poner en valor ¿no? Bueno hemos quedado creo que hay un cierto consenso en que el marco general debe ser más claro más debe asegurar más las relaciones y los acuerdos que puedan derribarse de la actuación de los gobiernos locales y yo creo que resaltar la mirada a Europa los compañeros han mencionado ya la parte de legislación nacional la regional etcétera pero yo creo que cada vez más nuestras instituciones nuestras entidades miran más el marco europeo nos condiciona más nuestras políticas nos condiciona más nuestras decisiones nuestra manera de operar y por lo tanto que haya también un marco cuando tiene la unión europea un marco legislativo mucho más claro del papel de los gobiernos locales sobre todo con ese conocimiento yo creo que es relevante luego en segundo lugar la coherencia de política yo creo que no hay que olvidar que tenemos un marco de trabajo donde la coherencia de política es fundamental para trabajar sobre temas de desigualdades no podemos entender la cooperación al desarrollo como una política de compensación si partimos de esa base es que toda la legislación que se va a desarrollar va a intentar equilibrar o compensar otro tipo de políticas que tienen mucha más incidencia en la vida de las personas como son las comerciales las agrícolas las energéticas las medioambientales etcétera no estamos trabajando sobre una manera de compensar estamos trabajando sobre una visión de cómo debe ser un mundo diferente por lo tanto cómo debemos trabajar para mejorar la vida de las personas luego creo que tenemos que tener un marco político y jurídico que fomente el papel de nuestros gobiernos locales y en este caso si hablo de los gobiernos locales a nivel estatal en el marco en el marco global ¿no? cómo nuestros gobernantes de los ayuntamientos y de las diputaciones pueden estar participando en esas redes internacionales donde se están tomando decisiones o posicionamientos que van a incidir en la gestión local yo creo que deberíamos de fomentarlo a través del también desde el marco jurídico insistir en la capacidad política ante la que se ha seguido mencionando no somos administraciones somos gobiernos y por lo tanto tenemos que tener una capacidad plena para tomar decisiones desde el territorio y con el respaldo de la ciudadanía que para eso supone a las personas que están al frente de nuestros gobiernos locales la capacidad financiera está muy condicionada en este momento la administración que diríamos más capacidad financiera tiene en este momento es la local y en cambio es la que está más condicionada para aplicar sus recursos a las políticas que sus gobiernos decidan por lo tanto debemos de liberar en un sentido amplio la capacidad financiera y ese despliegue que pueden hacer nuestros gobiernos locales para desaviar sus propias políticas y también en el marco jurídico yo creo que debe ser interesante también reflexionar sobre el modelo de cooperación antes se ha mencionado de una manera rápida pero yo creo que estamos en un momento diferente con políticas diferentes y con una visión sobre el papel municipal distinto y que hay que poner en valor yo creo que el saber hacer de nuestros gobiernos locales es amplio hay una calidad en la prestación de los servicios municipales muy alta yo creo que considero que en general hay una gran gestión por parte de nuestros gobiernos municipales y eso hay que ponerlo en valor también desde el punto de vista de la cooperación municipal los gobiernos locales no deben de servir ni queremos servir para todo no sabemos de todo pero sí lo que sí sabemos son de las cosas que hacemos para diríamos desde el punto de vista de la prestación de servicios a nuestra población y por lo tanto esa debe ser la fuente que vaya a llenar un poco el marco competencial de esa nueva ley de cooperación o ese nuevo marco jurídico donde se mueva nuestro gobierno local la reflexión última que creo que no hay que perder de vista que es un valor que tenemos en nuestro territorio España tiene la mayor red de gobiernos locales que trabajan conjuntamente en materia de solidaridad y cooperación que existe la confederación de fondos que reúne a nueve fondos estatales y a más de 1300 ayuntamientos no existe en ninguna red que se le parezca ni en cantidad de gobiernos locales ni en cantidad de recursos ni en cantidad de territorios de políticas de programas y eso es un valor que tiene nuestro territorio que no lo tiene en otros territorios el caso de los fondos a nivel de nuestro país no es transferible existen algunas iniciativas pero contadas sobre redes municipalistas que trabajan en materia de solidaridad y cooperación yo creo que es un valor que deberíamos de poner en énfasis en una manera diferente de abordar las políticas de cooperación y solidaridad y en esto lo uno a un tema también crítico los estados se han puesto de acuerdo con una cierta participación de los gobiernos locales en este caso no puedo decir que no en una agenda 2030 con los 17 objetivos de salud sostenible y para desarrollar una nueva mirada sobre el mundo donde vivimos y eso es fundamental el papel de los gobiernos locales si más del 60% de esos 17 objetivos de esas 169 metas tienen una competencia municipal y os damos un rango de verdad y nos creemos que la política municipal puede y debe intervenir en la acción global o la agenda 2030 no se va a ejecutar y vamos a pasar a ser un fracaso más como fue ya la agenda de los gobiernos y con esto concluyo Gracias Manuel por tus reflexiones también y por este punto final de exigencia que decías respecto al propio convencimiento de la naturaleza y funciones de los entes locales en materia de cooperación al desarrollo y acción exterior Bueno os quiero agradecer a todos los ponentes vuestras intervenciones no es este momento de clausura ni mucho menos pero sí que terminan aquí vuestras intervenciones en primera instancia y creo que se ha hecho una buena exposición un buen barrido de todos los temas que afectan a la problemática que hoy estamos aquí reflexionando haya previsto en el programa un debate un debate pues en el sentido de profundizar o focalizar más algún extremo que pudiese interesar a los que nos han seguido mediante conexión tengo que decir que en el chat que voy siguiendo no es que haya una gran cuestión un gran interés en preguntar sí que hay una cuestión que voy a plantearse a Rafael García porque una de las personas que nos siguen nos pide que has hablado de una reciente publicación de un artículo sobre la justificación económica de las subvenciones y nos pide si por favor puede señalar dónde encontrarlo puesto que es materia como se ha demostrado en las intervenciones en materia de preocupación permanente el tema de las subvenciones Rafael tienes sí bueno un poco a explicar este es un trabajo que estamos realizando bueno que estoy realizando realmente yo de análisis un poco bastante amplio yo soy bastante amplio y le dedico además hago un análisis comparativo de algunas bases de subvenciones y demás y parto llego a muchas conclusiones que si me presentéis luego la plantearé pero para responder a la pregunta si está a disposición es más te lo he enviado a tu correo porque y por mi parte lo puedes difundir directamente donde quieras y pero si me lo piden a mí a musol arroba musol punto org lo remitiré es que yo no sé subirlo aquí no sé por qué no sé subirlo bueno te hace un análisis bastante profundo y de cómo la simplificación puede contribuir realmente a la mejora de la cooperación internacional de desarrollo y ahí nos extiendo bastante en alguna recomendación y alguna y algún análisis yo creo bastante profundidad es decir si es posible considerar por ejemplo subvenciones un poco lo que decía ya no si es posible continuar hablando de subvenciones si nos damos cuenta realmente lo que lo que digamos los actores de la cooperación todos fondos ONGs y otros actores lo que hacemos es ejecutar las políticas públicas de cooperación somos contratistas que además en algunos casos todavía ponemos un porcentaje y luego además sometido a la facturita y al reactivo que muchos eso no aporta nada entonces yo ahí lo que plantearía es una fórmula que yo denominaría cooperación público privada sin ánimo de lucro una especie de eso luego un poco también planteamos bueno el hecho de que la ley general de subvenciones no es tan dura como nos lo hacen es decir la ley general de subvenciones tiene un instrumento que es el artículo 17 que permite adaptar en cada caso las subvenciones y aquí lo que hemos partido es de hemos lo que yo llamo hemos formado la legislación por aluvión la legislación que regula el control de las subvenciones es por aluvión es decir alguien vio esto de lo internacional le parecía muy complicado y estableció requisitos porque tenía miedo al principio y se fueron sumando y sumando y sumando y en este momento yo creo que hemos hecho un muestro es necesario simplificar el sistema y la ley general de subvenciones establece unos cuantos principios básicos y luego a partir de ahí cada municipio puede adaptarlo y además es más bueno por un juego que no me entendré aquí pero que desarrollo bastante el trabajo en este documento yo creo que además más allá de la ley general de subvenciones y lo que diga la legislación de régimen local de cada comunidad autónoma cada municipio puede desarrollar su propio digamos pases de subvenciones sin someterse más que a los principios básicos de la ley general de subvenciones luego bueno yo diría que la nueva legislación debería contemplar o volver a lo que dijo la disposición adicional 18ava de la ley general de subvenciones que yo creo que con muy buena voluntad por el legislador preveía todo lo que iba a pasar y luego con esos sin perjuicio de ella a propósito de nos llevó a lo que nos ha llevado alguien entendió porque lo que hace realmente el 794 lo que hace en definitiva más allá de que regula lo que serían las subvenciones de Estado las de política internacional que esas tienen un régimen apartado cuando regula el resto lo que hace es una ley es un reglamento de subvenciones o sea regula sus subvenciones y no eso es necesario un régimen especial de subvenciones que la nueva reforma debería contemplar ya sea la propia establecer el régimen especial de justificación de gastos en la propia modificación de la ley de cooperación internacional o bien abrir de nuevo otra vez la regulación y luego una referencia a la agenda 2030 yo aquí quiero ser un poco también una cierta prevención la agenda 2030 tiene dos perspectivas una perspectiva que la perspectiva interna y otra que la perspectiva internacional nosotros estamos ya y de hecho los que trabajamos en el campo estamos adaptando nuestros proyectos a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible es más bueno cito también y os remito a ellos hemos hecho yo he coordinado un digamos un número especial de la revista de los secretarios interventores y tesoreros a nivel estatal en la revista cunal cunal.es y ahí es un monográfico sobre objetivos de desarrollo sostenible pero lo que es la parte de interiorizar de localizar los objetivos de desarrollo sostenible en el país yo creo que eso eso no es política de conversación internacional no es política de conversación internacional para el desarrollo es aplicar principios de derecho internacional en el territorio y eso debe un poquito con una prevención debe provenir de fondos diferentes a la conversación internacional para el desarrollo no es posible quiero decir ahí puede haber ciertamente alguna complicación pero bueno volviendo al documento si podéis difundirlo entre todos los asistentes porque es fácil bien y si no quien quiera que me lo pida y en cualquier caso no es para yo dar ninguna instrucción ni hacer ninguna manifestación sino sencillamente para pedir que realmente se me corrija se me alegue se me diga porque lo que nos gustaría desde la fundación Musole que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema es sacar un documento que además fuera compartido gracias gracias Rafael por esta voluntad de compartir y queda claro que si alguien quiere el documento bien lo pide a los organizadores lo tenemos o bien a musol arroba musol punto org donde el señor Rafael García entrará en contacto directamente con la persona que le solicite en el debate ha habido una petición también del señor David Minovas que es el director del Fonds Catalan de la Cooperación que nos pide intervenir se nos pide pide la palabra en definitiva y no hay ningún interveniente al contrario muy agradecido Ramón tienes la palabra muchas gracias no sé si me oye bien muchas gracias Ramón y un gusto volverte a ver y gracias a todos y todas por este magnífico webinar que quiero felicitar tanto a la fundación como a la diputación de Barcelona porque es muy interesante y toca un tema central que nos preocupa y nos ocupa en el Fonds Catalan de Cooperación que forma parte también con el FAMSI de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad estamos realmente muy implicados en aprovechar la situación que ha surgido desde las últimas elecciones legislativas de plantear una reforma de la arquitectura de cooperación y su impulso a nivel estatal y además como creemos que en el Congreso de los Diputados hay una correlación de fuerzas parlamentarias favorables a potenciar la cooperación creemos que esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar y aquí hay diferentes opciones para intentar abordar esta reforma necesaria por una parte ya la ministra de Asuntos y Estudios de Cooperación planteó en la Comisión de Cooperación y anunció la voluntad de modificar de abordar la modificación de la ley de cooperación y creemos que esto es una oportunidad magnífica para la cooperación municipalista porque creemos que no está suficientemente bien reconocida en el actual modelo y como decía antes Manuel Redaño pues es una ley que tiene que actualizarse pero desde nuestro punto de vista creemos que y esto lo hemos compartido con otras personas que están hoy presentes aquí también en este seminario con la Diputación de Barcelona especialmente que lidera para nosotros esta reflexión en lo que sería la reforma de esta arquitectura también porque hay diferentes leyes que nos acaban afectando no solo hablamos de la ley de cooperación española también estamos hablando por ejemplo de la ley de bases de régimen local donde se tendría que fijar la competencia municipal de cooperación de manera mucho más explícita clara e inequívoca y evitar su cuestionamiento también se ha comentado el tema de la reforma de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que da todo el poder para los interventores secretarios decidir a su criterio si los entes locales pueden o no hacer cooperación y también se ha hablado de la ley de subvenciones que tendría que facilitar una gestión administrativa adaptada a las necesidades reales desde diferentes ponentes se ha hablado de los márgenes que existen y siempre hay una visión positiva viendo que estos márgenes permiten si hay voluntad por parte de las administraciones de facilitar este trabajo en cooperación municipalista pero también hemos padecido situaciones donde esto no ha sido así y por tanto es evidente que dada esta oportunidad plantear esta propuesta de reforma global de las diferentes leyes que están afectando a la cooperación municipalista creemos que es una oportunidad que tenemos que aprovechar yo les quería pedir a las personas ponentes especialmente si creen que se puede sincronizar esta agenda para abordar esta reforma necesaria para la cooperación municipalista y aprovechar pues que se empieza con la reforma de la ley española de cooperación y poder también anclar alianzas estratégicas ya sea con evidentemente la federación de municipios y provincias por ejemplo en esas leyes que han sido pues también denunciadas por atacar a la capacidad de los gobiernos locales en la gestión de sus políticas como les Larsal por ejemplo o las otras que he comentado si creen que es posible sincronizar esta agenda y compartir con los diferentes actores de cooperación los fondos de cooperación y solidaridad las diputaciones las asociaciones municipalistas para abordar esta agenda de manera el máximo de coordinada posible y aprovechar esta oportunidad Gracias Ramón por tu exposición interesante exposición esta pregunta que nos lanza Ramón Minobes ¿quién la recoge al vuelo? esta armonización esta sintonización de agendas para una acción conjunta Bueno la recogeré yo si os parece al margen de que pueda haber alguna otra intervención obviamente que la habrá Sí yo creo que es necesario es necesario y además es conveniente por lo que decía es decir hemos de ir todos a una porque yo creo que lo tenemos claro y en este sentido yo marcaría está por ahí Mercedes y a lo mejor no sé si ella puede tomar ahora la decisión pero seguramente la es bien yo recuerdo que hace muchos años cuando todavía nos pagábamos hasta el billete de tren entonces o de autobús para ir a Madrid hubo un grupo que trabajó en torno a la Federación Española de Municipios y Provincias gracias al impulso que nos dio y al cobrillo que nos dio yo creo que volver ahí no estaría nada mal no volver ahí pero ya desde desde una perspectiva digamos de influir en la modificación no sé si este sería un buen campo pero no solo es que me parece muy oportuna es que me parece necesario no podemos volver porque además yo creo que esa no es la realidad la realidad es de los que trabajamos en el exterior coincidimos y vamos siempre vamos a la misma dirección y aquí debemos de hacer lo mismo yo creo que hay un movimiento de fondos hay un movimiento de ONG que trabajamos en el municipalismo sobre todo hay un grupo muchísimos municipios yo creo que es una cuestión que debería plantearse es decir hay que llamar a eso o sea es importantísimo que en esa en esa coordinación o sincronización de agendas estén los municipios que hacen cooperación internacional para el desarrollo en profundidad que saben y que hacen los municipios y las diputaciones que tienen digamos estructuras y que dedican recursos porque yo creo que a veces en algunas ocasiones pueden aparecer actores que no están tan comprometidos yo creo que es importante comprometer a los actores principales de la cooperación internacional al desarrollo municipalista y si está claro que ya conocemos a unos cuantos hay otros que yo en algunas intervenciones últimamente que ha habido y tal no los he visto no he visto en los actores y no se puede prescindir de ello gracias Rafael Mercedes Sánchez también ha pedido la palabra considero que tenía que tomarla gracias por 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 darme la palabra vamos por bueno por alusiones realmente David y Rafael yo lo decía en mi primera intervención mi primera intervención ya planteaba que ayer mismo lanzamos en la comisión interterritorial de cooperación internacional y se lo lanzábamos también a la secretaría de estado la creación de un grupo de trabajo multinivel para abordar las reformas de la política de cooperación que el gobierno de España a través de la ministra que ya lo dije sobre parlamentaria y de la propia secretaria de estado ayer en la comisión interterritorial bueno estaba en agenda este cambio y por tanto por supuesto no es que yo retome el guante sino que yo os traslado que seréis seréis llamados y obviamente porque esto es un trabajo de todos los actores desde la competencia o la representación institucional que tiene la federación por ser quien somos pero no estamos solos y no podemos ir solos en este camino y la experiencia de muchos gobiernos locales como decías Rafael nosotros tenemos más o menos calculados que de los 8.126 ayuntamientos que hay en España más o menos realmente estamos hablando de unos 500 ayuntamientos cooperantes porque sabéis perfectamente la disparidad de población de los ayuntamientos y es verdad que bueno pues los fondos en esa labor de trabajo en terreno hacéis una labor importante de facilitar a los ayuntamientos pequeños también el poder ser el cauce para la demostración de su solidaridad yo creo que este es un camino que tenemos que hacer entre todos desde la federación por supuesto que asumimos el guante recogemos el guante de impulsar estos grupos de trabajo Rafael en la última comisión de la bueno todos no lo sabréis pero algunos porque veo que hay bastantes representantes de gobiernos locales entre los participantes la comisión de cooperación como la mayoría de las comisiones de trabajo sectoriales de la federación cuyo pleno se celebró el pasado septiembre derivado de la pandemia todo ha retrasado se ha retrasado un poco la construcción de las comisiones y la de cooperación de la FEM se constituyó en mayo por primer y ahora ya en la semana que viene tenemos otra reunión por lo que efectivamente nosotros ya trasladamos también en el grupo de la comisión la creación de este grupo que no solamente incorpore actores relevantes de los gobiernos de gobiernos locales sino también de la ciudadanía ese es un trabajo que hemos venido haciendo y creemos que la cooperación descentralizada local también tiene ese valor añadido que es la cercanía y el trabajo alineado y coordinado con las entidades sociales que están en el territorio o las ONGD y ese trabajo lo tenemos que ir de la mano el cambio de qué cooperación queremos lo decía Manuel antes tenemos que repensar la cooperación local no es la de los años 80 ha evolucionado nuestro rol también ha evolucionado y tenemos que encontrar eso como también decía Ayala tenemos que encontrar no definición pero sí cuál es nuestro espacio dentro del marco global de la cooperación internacional para desarrollo porque lo tenemos y eso es el que tenemos ahora mismo que trabajar en ello efectivamente dotarle de las herramientas suficientes para que podamos ejercer esa autonomía que a nivel español al menos nuestro sistema nuestro sistema nos otorga por tanto por supuesto vamos a trabajar tenemos yo creo que un horizonte inspirador el conjunto de actores estamos con ganas venimos de trabajar conjuntamente también en todo el proceso de localización de la agenda 2030 llegamos desde el 2015 desde la federación trabajando también en cómo avanzar en diálogos multinivel multisector para avanzar en procesos de localización de la agenda y también aprovecho esta oportunidad que no tenía prevista tomar la palabra para decir que efectivamente la agenda 2030 nos marca a todos y nos concierne a todos y que a veces probablemente en los últimos tres años quizás ha habido un pequeño peligro bueno o sucedido que hablábamos de agenda 2030 aparcando un poco la agenda de cooperación internacional y yo creo que eso ya lo hemos estado revirtiendo y efectivamente la agenda 2030 también es una agenda de cooperación internacional y no lo podemos olvidar el ODS 17 nos combina a todos nos obliga a todos a fortalecer esas alianzas por el desarrollo y yo creo que esa esa es la línea en la que tenemos que alinear los planes locales hay que tenemos que entre todos y bienvenidos Rafael David Manuel con la confederación tenemos una buena relación estamos trabajando conjuntamente también a impulsar y a animar hay que hacer educación hay que hacer pedagogía del desarrollo hacia los gobiernos locales tenemos también que acompañar a nuestros gobiernos locales y desde la Federación lo tenemos claro a que se visibilicen sus acciones porque muchos hacen cooperación y su ciudadanía no lo sabe exactamente tenemos que visibilizar poner encima de la mesa y ese es uno de nuestros objetivos desde la Federación Española es avanzar también en ese acompañamiento a nuestros socios a nuestros gobiernos locales a ayudarles a que visibilicen lo que hacen avanzar también y educación para la ciudadanía global la participación ciudadana es súper importante todos lo sabemos es una pata más de la cooperación descentralizada local es otro de nuestras fortalezas por tanto yo creo que y aprovecho también porque este tipo de seminarios y esto no vende en mi libro en septiembre os invitaría en el marco también en la colaboración que tenemos con la Diputación de Barcelona a abordar también a seguir con este debate desde la perspectiva de hacia dónde nos dirigimos cuál es la política de cooperación descentralizada que queremos que sea la seña identidad española en este sentido y avancemos y por tanto os he devuelto el guante si os dais cuenta y esperamos poder contar con todos vosotros en este camino que iniciamos que yo creo que va a ser apasionante muchas gracias gracias a ti Mercedes por recordarnos lo que antes has dicho de la creación de este grupo de trabajo y por este ofrecimiento de participación para darle el sentido pleno que tiene el mismo David Minovas nos planteaba una necesidad práctica de relaciones creo que con tu intervención queda muy claro que a través de la Federación Española de Municipios y Provincias hay un canal abierto de incidencia en todos estos elementos que han salido en la reunión son básicamente en relación a las modificaciones legislativas y presencia institucional pero no sé si hay alguna otra intervención si alguien quiere intervenir porque si no iríamos ya si Manuel Redaño nos pide la palabra pues quiere la palabra por aportar en esta última reflexión que muy bien David Rafael y Mercedes han compartido creo que también hay que generar un acompañamiento no solo institucional que es de obligado cumplimiento como muy bien en su última intervención ha comentado Mercedes sino también un acompañamiento político tenemos que apoyar a los grupos políticos comentaba mi compañero David que hay un buen clima de apoyo de esa mirada de la cooperación positiva de muchos partidos políticos en este momento pero yo creo que también desde la administración local de las redes municipales tenemos que acompañar y facilitar tanto con reflexiones documentos debates y acompañamiento a los partidos políticos a que entiendan que es una agenda importante que es una agenda que no podemos dejar pasar es una oportunidad la que tenemos como territorio yo creo que es un buen momento por muchos motivos hay una reflexión sobre la legislación a nivel nacional se está estableciendo un nuevo marco comunitario de apoyo la complejidad del COVID que aparece en nuestra agenda como y que la va a marcar seguramente para mucho tiempo etcétera yo creo que hay la agenda 2030 por supuesto como gran herramienta pero que hay una gran oportunidad y a los partidos los partidos por desgracia y lo digo también por aportarlo muchas veces participan en estos debates personas que no tienen conocimiento de la cooperación al desarrollo o que incluso en sus municipios no hacen cooperación al desarrollo pero ocupan un espacio por cuestiones políticas de nombramiento de cuotas de territorio etcétera que muchas veces los partidos le otorgan pero que no son no tienen un conocimiento real de esa práctica la suerte y lo digo también en este sentido y perdonarme por vender también la institucionalidad de los fondos la suerte que tenemos los fondos es que es una asociación voluntaria es decir el que entra quiere trabajar en cooperación al desarrollo trabaja en cooperación al desarrollo no hay que hacer esa labor de convencimiento ni de capacitación tiene que ver mucho más con acompañar ese proceso de internacionalización de esos territorios de esas ciudades que sus gobiernos deciden emprender y por lo tanto ese espacio es muy generoso desde el punto de vista del saber y yo creo que hay que aprovecharlo tanto desde el punto de vista político los partidos deben de tenemos en nuestra estructura por suerte tenemos políticos de todos los colores y eso también es una riqueza que puedan dialogar partidos en lo local como puede ser cualquiera del aspecto nacional no quiero mencionar a ninguno que no son capaces de ponerse de acuerdo en el ámbito nacional eso es un valor añadido que traemos desde lo local y debemos también de ponerlo en valor en todo este tipo de debate y de construcción porque al final nos hará falta implantar o implementar esa mirada local en la legislación que surja del debate del Congreso del Senado etcétera etcétera de la Fundación Democracia y Gobierno Local para lo que pudiese servir y si realmente interesase poner una herramienta también en la línea de la investigación o sea ya no en la línea de la representación que no corresponde ni en la línea del trabajo digamos de propuesta legislativa directa que antes Mercedes lo establecía de forma muy clara pero igual puede ser interesante una de las funciones que hace la Fundación es que es la investigación en materia de derecho local pues crear algún tipo de grupo de investigación que ayude que dé herramientas que dé material para los trabajos que se puedan desarrollar en otros ámbitos bueno queda aquí expuesto y también lo vamos a analizar porque si realmente fuese interesante y los que estáis más comprometidos en la materia lo hubieseis como útil pues este es un tema que también podríamos ponerlo en funcionamiento y contribuir también a la búsqueda de mecanismos lo más eficaces posibles bueno creo si ahora no hay ninguna otra intervención entraríamos en la fase de clausura que voy a hacer que voy a hacer yo mismo estaba previsto otras intervenciones pero la voy a hacer como director de la Fundación dando las gracias una vez más a todos los ponentes porque repito ha sido un seminario un webinar realmente laborioso en cuanto al volumen de de materias que se han tocado yo diría que se han tocado todas las materias que se habían de tocar y que están expuestas con voluntad de de llegar a soluciones que superen nudos que no creo que son que sean nudos gordianos no lo son sino que son simplemente nudos que se han de desatar y con buena con buena maña se pueden desatar quiero también agradecer a todos los que nos han seguido que nos han seguido mediante la conexión que han efectuado y que también espero que para ellos haya sido útil y que realmente para sus instituciones si son representativos de instituciones bien sean públicas o bien sean privadas entidades privadas pues que contribuya a este seminario a mejorar las visiones que puedan tener porque este intercambio de visiones que hemos hecho entre personas que sois procedentes de ámbitos distintos del ámbito académico del ámbito público del ámbito social pero que orientadas todas en la misma dirección de favorecer una cooperación al desarrollo y una mayor presencia en la acción exterior del mundo local pues creo que ha sido enriquecedora para todos mundo local que si se ha puesto en manifiesto tantas veces también hoy se ha puesto en manifiesto que los municipios son los lugares concretos donde impacta directamente sobre las personas los grandes retos del mundo contemporáneo esta mañana hemos podido escuchar referencias a la pandemia la crisis sanitaria que tenemos con el COVID-19 en la que estamos inmersos y se ha enfatizado aún más esta evidencia cuando se ha resaltado la corresponsabilidad de los diferentes niveles de gobierno y la necesidad de que estos niveles de gobierno actúen de forma coordinada para superar esta crisis sanitaria social y económica pero niveles de gobierno a nivel español pero también a nivel europeo y en definitiva un problema que afecta a todo el planeta implica también soluciones globales por consiguiente la primera conclusión de nuestro encuentro es que debemos encontrar entre todos el mejor encaje posible de los gobiernos locales en nuestro sistema jurídico ya no en cosas más difíciles en nuestro sistema jurídico tampoco va a ser tan difícil encontrar en nuestro sistema jurídico e institucional poder hacer más efectiva la contribución internacional a un mundo cada vez más interdependiente pero esto depende de nuestro sistema jurídico en primer lugar depende también como decía Manuel Redoño de Europa y los enfoques que se hagan en cuanto a grandes directrices pero estos nudos que tenemos en nuestro sistema jurídico se han expuesto aquí de una forma clara como poder empezar a desatarlos la diversidad legislativa pues que que tenemos actualmente presenta una necesaria adaptación normativa específica concretamente en la legislación de subvenciones y esto se ha puesto de manifiesto muchas veces en ámbito de cooperación al desarrollo de los entes locales puesto que es un obstáculo que aparece y merma la eficacia de esta actuación y los gestores públicos han de actuar con respetando el interés general con la máxima eficacia y eficiencia pero desde la confianza de que su actuación está respaldada por la seguridad jurídica que antes que antes se ha predicado por por algunos de los ponentes concretamente por la profesora de Sienda Malalé creo que este seminario como os he dicho es un primer paso un primer espacio un primer espacio me perderán la la en fin la rotundidad que digo esto porque ustedes los ponentes concretamente hace tiempo que están buscando este espacio pero la coordinación entre Diputación de Barcelona y la Fundación Democrática y Gobierno Local sí que es un primer espacio para avanzar con objetivos ampliamente compartidos y que debemos preservar en el futuro y estos objetivos de compartirlos han quedado aquí de forma muy clara dialogar para encontrar puntos de encuentro como se ha hecho hoy aquí favorecer el consenso como se ha hecho hoy aquí y la elaboración de propuestas rigurosas y sólidas jurídicamente debe marcar este camino a seguir es la forma de que aquellos que pongan reticencias al tema que hemos tratado que no tengan suficiente conocimiento de la materia pero sobre todo que pongan reticencias por estereotipos o por otros elementos desde la seriedad con las que se planteen las cosas a ser como se va a dar el vuelco y como se conseguirá las transformaciones a la complejidad que se haya demostrado que hasta el día de hoy en algunos supuestos se ha dado en temas de acción exterior y cooperación al desarrollo espero pues que en el futuro podamos continuar haciendo encuentros de este tipo que sean de la máxima utilidad dar las gracias una vez más a todo el mundo por su atención y damos este encuentro por finalizado cualquier aportación que quieran hacer llegar a los que nos han seguido pues la pueden transmitir directamente a cualquiera de los que han participado y concretamente bien a la Fundación Democracia y Vivero Local bien a la Diputación de Barcelona muchas gracias y hasta siempre a la Fundación de la Fundación de la Fundación y Vivero Local